Saludos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a Volleyball Fantasy, rama femenina parte 2. Ayer tuvimos un día espectacular con la primera parte de la rama masculina, donde Xiomara Molero dio cátedra a los muchachos y pasó directamente a la final. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Wilberto Torres, soy el fundador de Volleymanía. Volleymanía nace en el 2010 como un medio de comunicación educativo y de entretenimiento dentro de la comunidad del volleyball. Nosotros comenzamos con Volleymanía la revista en el año 2010 y en el 2020 ahora estamos celebrando 10 años de existencia. Así que bienvenidos a todos a este nuevo proyecto que se llama Volleyball Fantasy. Hoy tengo el privilegio de encontrarme con un grupo de gente que aceptó el reto para ser parte de esta segunda fase de la rama femenina. Estoy con Esaí Vélez, Al Salamano es ahí. Estoy con Lourdes Hicent, estoy con el señor Juan Carlos Núñez, estoy con Abdel Otero, estoy con Milton Crespo y estoy con Yeyo Gabriel Rodríguez. Yeyo está haciendo un backup. El señor Luis Berrío tuvo unos inconvenientes y no pudo participar de este evento que fue el que inicialmente ha sido parte de las promociones del mismo y Yeyo me está ayudando a cubrir esa fase. Ok, así que eso es bien importante. Ok muchachos, antes de comenzar vamos a hacer el sorteo. Ok, vamos a hacer el sorteo en vivo y entonces comenzamos el proceso. Pero antes de hacer el sorteo les voy a explicar las reglas para que estén claras. Ok, bien, vamos a trabajar por 12 rounds. Ok, y usted tiene la tabla en donde ya identifica en cada round qué es lo que vamos a estar seleccionando. Ok, muy bien, en el primer round vamos a estar seleccionando jugadoras de la vieja escuela. Ok, y ahí usted puede observar que hay jugadoras con la posición esquina u opuesto. Cuando usted seleccione la jugadora tiene que indicar cuál es la posición por la cual la está seleccionando si la jugadora tiene marcadas dos posiciones que puede jugar. En el round número 2 nos vamos con colocadoras y son las colocadoras que están en ese listado. En el round número 3 nos vamos con las medios y son las medios que están en ese listado. Y sucesivamente lo mismo con el round número 4 que es la libro. Cuando nos vamos a round número 5, ahí vamos a estar seleccionando jugadoras de la nueva escuela. Y ahí ustedes van a observar jugadoras que son esquina u opuesto y medio. Así que va a pasar lo mismo. Usted tiene que seleccionar la jugadora y decir qué posición está seleccionando si la jugadora tiene dos posibles posiciones para jugar. En el round número 6 nos vamos con la faceta internacional y ocurre lo mismo. Hay jugadoras esquina, hay jugadoras opuesto y hay jugadoras medios. Ok, el round número 7 dice libre. Ese round es para usted completar su cuadro regular. Me explico. Para usted tener un cuadro regular tiene que tener dos esquinas, una opuesto, una colocadora y dos medios. Ok. Si en el round número 7 usted tiene ya dos esquinas y una opuesto, tiene que seleccionar una medio. No hay opción. ¿Estamos? Entonces, después en el round número 8 es que vamos a seleccionar el entrenador que va con ese equipo. Ok. Cuadro regular y ahí es que terminamos el round número 8 con el cuadro regular. Importante, Carlos Núñez no puede participar porque es jurado, ni Lourdes Hincen tampoco porque es panelista. Así que esas dos personas de la lista... Carlitos, yo te iba a escoger, Carlitos. Ya tú eras mi coach. Ya yo te lo había apuntado aquí. Mira, Carlos Núñez, ya yo lo había apuntado. Carlitos, tú lo sabes. Sí, pero tenía Lourdes pendiente. Lourdes, disculpa, tenía pendiente ahí. Esas dos personas no pueden ser seleccionadas hoy. Muy bien. Cuando vamos a round número 9, dice libre. En la tabla que yo les envié hay un checklist, ¿verdad? De lo que usted tiene que tener. Y lo que dice ahí es que usted tiene que tener en adición al cuadro regular, una jugadora para el doble cambio y una tercera medio. Así que en el round número 9, usted va a escoger o una medio, ¿ok? O una jugadora para el doble cambio. Entiéndase que esa jugadora para el doble cambio va a jugar por el lado derecho. No por el lado izquierdo, ni va a pasar nada. Es una jugadora para el doble cambio, ¿ok? Haciendo ejección la función de opuesto. Después nos vamos a round número 10, que es la defensa. En la defensa lo mismo. Usted puede seleccionar cualquier jugadora, pero en esa jugadora la función principal es jugar en la zona zaguera. Para motivos, ¿verdad? De este torneo, esa jugadora que usted selecciona en la defensa nunca va a participar en la zona frontal. Siempre va a estar en la zona zaguera. Ok. En el round número 11 hay otras colocadoras. Esas son más de la nueva escuela. Mira cómo funciona este round y es importante que lo entiendan. Si en el round número 2, si en el round número 2, usted selecciona una jugadora, una colocadora, que está en el listado del round número 11, cuando usted vaya al round número 11, usted puede seleccionar una jugadora en el listado del round número 2. Si en el round número 2, usted selecciona una jugadora que no está en la lista del round 11, usted en el round 11 tiene que seleccionar de las jugadoras que están en la lista del round 11. Ok. Y en el round número 12, es libre también. O sea que en el round número 12, usted va a completar su equipo. Así que, por ejemplo, si en el round número 9 usted selecciona una medio, pues en el round número 12 tiene que seleccionar la jugadora para el doble cambio. Ok. Así que funciona esto. Dos cositas más. Yo voy a estar participando, pero si yo gano, yo no paso a la final. Si yo gano, hay una ronda de consolidación para determinar un ganador. Ok. Segundo. Carlos Núñez va a estar seleccionando el ganador por round. Cada round es un punto. Si por casualidad, al final del torneo, el que gana equipo tiene menos puntos que un jugador que ganó más round, pues esos dos jugadores se van a una ronda de consolidación para determinar qué equipo gana. Porque la prioridad aquí es por equipo, no por round. Ok. ¿Y la ronda de consolidación consiste en qué? La ronda de conciliación consiste en esa jugadora número 12 que usted necesita para completar su equipo. De lo que esté en el listado. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahora, las jugadoras internacionales son solamente en el round 8. De una vez. Exacto. En el round 6. Ahí ya está. No más. ¿Estamos? Ok. Pues vamos al sorteo. Yo voy a remover mi background virtual para que lo puedan ver. ¿Estamos? Ahorita yo voy a traer refuerzo. Hay un grupo doble ahí. El Milton me ayuda. Ahorita yo, si ves los espejuelos de Lourdes, Wicho está en la parte de... Mira, que es 3, que si te vuelves a practicar... Primer pick. Yo quiero el 3. Abdel, Abdel, primer pick. El ECH. Ahí a tu, Abdel, se lleva el primer pick. No, yo realmente quería el 3. Ya había estudiado el sistema y el 3 me convenía un poco mejor. Te lo cambio, te lo cambio. Ok, Abdel. Vamos a ver el próximo. Milton. Ya estamos. Tienes el pick número 2, Milton. Ok, vamos a ver. Este es el vídeo, el Will. Yo tengo el pick número 3. Está mala la cosa ya. Ya esto... Nos vamos. Bueno, ayer Xiomara fue el sexto, el último pick y ganó. Y ganó. Dicen que es poco tarde. Es ahí. Tienes el pick número 4. Vamos aquí. Número 5 es para Yello. 6. Y Lourdes tienes el 6. Y hasta como Xiomara. Que se invierte, Lourdes, se invierte. Está tranquila. Ok, ¿cómo funciona esto, muchachos? Abdel escoge primero en los rounds que son impares. 1, 3, 5, ¿verdad? 7. Y Lourdes escoge primero en los rounds pares. En el 2, en el 4, en el 6. Porque es como una serpiente. Ok. Ok. Ya tenemos aquí, tenemos todo esto. Recuerden, cada vez que usted selecciona un jugador, una jugadora en este caso, tienen que dar una explicación del por qué están seleccionando a esa jugadora para que Carlitos vaya evaluando. La evaluación de Carlitos va a ser basada en que esa jugadora es su pick, pero también el mayor impacto es el análisis que usted haga sobre esa jugadora. Usted tiene que demostrar que conoce a la jugadora. Ok. Ok. Pues vamos allá. Esto es muy comprometedor. Sí, el pick 1 compromete. Quiero que se me vaya el internet. Chicas, las quiero a todas. Esto es un juego. Esto es un juego. Yo soy el primero. Hay un poco más presión ahí, Lule. Tú y yo estamos un poco complicados. Sí, Tere. Dale, Abdel, tira para adelante. En el pick 1 de las jugadoras de la vieja escuela, Abdel Otero selecciona a Auricruz. Háblame. Además de que no he tenido la oportunidad nunca de trabajar con ella, estoy haciendo virtualmente en mi realidad aquí hoy, como ustedes. Para mí ha sido la jugadora más importante para nuestro deporte en Puerto Rico, en mi humilde opinión. Y la hace así su gran talento, especialmente el mantenerse tan saludable por tanto tiempo, aportando a todos los grupos que la han contratado, especialmente en la parte del pase y la defensa. Ok, se fue Auri. Vamos ahora con Milton. Milton, dime tu primer pick. Y entonces me voy con Graciela Chela Márquez. Claro, será mi segunda también. Muy buena, muy buena. Buen pick, buen pick. Dímelo, Milton, ¿por qué Chela? ¿Por qué no Chela? Por muchos años la mejor anotadora de la liga tiene el récord de anotación. Aquí una recepción bien estable. La defensa es, básicamente terminó jugando libero su carrera. Su debilidad, y ahí está Carlito, tú lo puedes decir, la única debilidad que puedes decir que ella tenía un poco era, a lo mejor, la malla en bloqueo y no era un hueco. Simplemente era en donde menos producía, pero su servicio era en salto, por lo menos en su pick. Estamos hablando del pick, ¿verdad? Sí. Su servicio en salto era productivo, su recepción súper estable y atacaba por donde quiera, a donde quiera. Muy bien. Ok. Entonces, le toca a este servidor. Esto de estar haciendo dos cosas a la vez me distrae. Pues mira, yo voy a empezar con una jugadora que, terminar, una jugadora que si tengo problemas simplemente levanto la bola y ella se encarga de esa función. Y me le va a dar también un poco de liderazgo al equipo. Así que yo me voy con, de las crellas de Caguas, la opuesto, Karina Ocasio. Ese es mi pick, papá. Sufran ahí con ese. ¿Pero eso es esquina o opuesto? Opuesto. Dije la opuesto. Aparece como opuesto. Y aparece como opuesto. No está marcada como opción esquina. Ok. Dígame, Karina Ocasio. ¿Qué? Dímelo, ¿es ahí? Bueno, pues me voy con un poquito de, bueno, un poquito, casi un 90% en su pase. En lo que yo pude ver en Puerto Rico o en otros clubes como Italia. Su pase es de 90 a 95% y su ataque tiene una efectividad casi siempre como de 33%, lo cual la ha hecho poder jugar en diferentes ligas a nivel mundial, como por ejemplo Italia. Y me voy con la jugadora Stephanie Pefa Enright. Este, objeción, objeción. La tabla de los porcientos, de los números. Gracias. Iba a decir que estamos bajo protesta. Qué sé yo cuánto pasa aquí la gente. Carlitos, no tomen eso en consideración. Que ya no me hace las estadísticas. Ha opuesto varios campeonatos con las criollas de Caguay y ha hecho... Ay, hay truco. Vámonos, Yello. Dímelo, Yello. Bueno, ya escogieron las que yo tenía en mente, así que tengo que cambiar mi plan de trabajo. Antes de empezar, Wilbert, voy a meterle un poquito de presión al jurado. Me voy a poner una gorrita. A meterle un poquito de presión al jurado. No lo veo, Wilbert. Dímelo de equipo, dímelo de equipo. No se ve. Oye, me dejaste la idea. Me dejaste la idea porque... Ok. Pónchamelo, Wilbert. Pónchamelo, que no lo veo. Espérate, espérate, que me dejó la idea. Me dejó la idea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, 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 yo estoy preparado. Espérate, espérate. No, papá, yo estoy preparado ya. Se me olvidó, ¿verdad? Me envolví en la aplicación. Es para meterle un poquito de presión al jurado. Vamos allá. Dale, Yello, cuéntame tu primer pick. Vamos allá. Ok, mira, ya escogieron una de las jugadoras que yo pensaba coger. Tengo que cambiar mi plan de trabajo ahora. La jugadora que voy a escoger es una jugadora que tiene un gran bloqueo. Su paz y su defensa siempre ha estado ahí. Yardín Santiago. Buena, eh. Yardín, dímelo, Lourdes. Bueno, eh, tengo dos personas en mente. Eh, como dice vieja escuela, vieja escuela. Cuando yo comencé en el 98, a lo mejor fue su último año, o no estoy segura si ella todavía jugaba y yo la vi jugar. Pero yo voy a escoger a Elaine López. Caballa, un brazo con mucha fuerza, mucha potencia, líder, pase, defendí en la parte de atrás. Impresionante verla jugar. Una jugadora a la que te puedo decir que por, ¿verdad? Por años, por muchos años admiré. Además de que yo soy fan de que la gente entrene, prácticamente. Una entrenadora también de su cuerpo, una trabajadora, ¿verdad? Para poder mejorar en el deporte. Y yo con Aileen López. Muy bien. Bueno, Carlito, ya se fue el primer round. Ahora es tu momento de seleccionar quién se lleva este round. Aquí está la gorra. Esté pendiente a mi gorrita, ¿ok? Mira, mira qué linda es. La gorra. Esto, primero que nada, saludo a todo el panel, que no lo había tenido la oportunidad de saludarlo. Gracias, Conocer. Así que me la van a estar haciendo difícil en estos 12 rounds. Y por último, esto, ¿qué es? Se acuerden que esto es de un juego, que la gorra no se va a hacer en chismar ahora. No hay en chismar. Tranquilo, que yo creo que no va a haber liga. Nadie se va a en chismar el año que viene. Así que no se el chismar ni ese, ni los colegas coaches. Tenga que decidir, ¿ok? Muy buena selección esto. Dejándome llevar con los maestros. Javier Gaspar, que lo hizo la primera vez. Y Huichua Ponte la segunda. Pues me voy a ir con el 3-2-1 de Javier Gaspar, que lo hizo el primer día. Político. Mira, ven acá, para. Me llevar por los seis grandes nombres. Seis grandes nombres. Seis excelentes exponentes. Cuando se decían después las seis jugadoras del cuadro, pues, no tendrán una visión más clara. Pero, dejándome llevar por lo que fue la Liga Puerto Rico, y lo que ha sido la Selección Nacional, y por lo menos la Liga de nosotros, que es la que me dijeron que se iba a estar evaluando. Tanto lo que ha hecho aquí en la Liga de nosotros. Bueno, pues, entiendo que la posición número 3 va a ser de Karin Ocasio. La posición número 2 corresponde a Ori Cruz, y el primer punto se lo voy a dar a Milton Crepo con Graciela Marta. Ah, claro. Ya, Milton, ahí, matando ya. Chela, tú, bueno, oíste, a Uriendo. Ok, pues, vamos allá. Nos vamos para el segundo round con la colocadora. Dímelo, Lourdes. Vilmari Mujica. Vilmari Mujica, colocadora titular de la Selección de las Olimpiadas, únicas Olimpiadas que tuvimos, ¿verdad? Representándonos en voleibol. Fue mi compañera de equipo, bloquea, tiene buen toque del balón. Vilmari Mujica. Muy bien. Dímelo, Yeyo, ¿cuál es tu colocadora? Ok, yo estoy conformando un grupo bastante alto, ok, para poder poder contrarrestar algunas cosas. Me voy con la jugadora, Grecha Lice, pero... Muy bien. Muy bien. Se fue, Grecha. Dímelo, Zahí. Yeyo, gracias. Este... No, bueno, me voy con... Una colocadora la cual ha establecido, y bien, al ser joven, ya se ha establecido ganando varios campeonatos. Entiendo que ya unos tres. Bloquea, defiende, y ha jugado el 6-2, ha jugado el 5-1. Domina la malla, domina la defensa, que es lo más que me gusta de ella, y puede traer el ball control, que es el equipo que estoy tratando de formar. Y me refiero a la jugadora Jennifer Nogueras. ¡Ave María, que me pica delante este! ¡A suena! ¡Qué matador eres esa ahí, ahí! Ok, se fue Jennifer. Ahora sí que yo... Vamos a ver que nos vamos por aquí. Yo tengo a Karina, tengo uno puesto, así que... ¡Wow! Bueno, yo me voy aquí basado en lo que estoy viendo, porque obviamente quería tener a Jennifer conmigo. Yo me voy con un liderazgo y una jugadora que defiende, es brava, y yo sé que va a ser una buena conexión con Karina en este equipo que estoy tratando de montar, que pueda jugar diferentes tipos de balones, ya sean altos o rápidos. Así que yo me voy con Michelle Cardona. Me voy con Michelleita. Esa es la mía. Vamos allá. Dímelo, Milton, no sufra mucho. ¿Qué es eso? Bueno, este... Como aparentemente nadie la quiere, yo no sé por qué. Porque tras que mueve el juego bien y no es grande, ha demostrado que no es un hueco en la malla, este... defiende la cancha, tiene un buen servicio, este... y es actualmente nuestra, como ahora regular del equipo nacional, así que yo me voy con... este... con Natalia Valentín. Natalia Valentín. ¿O fue Nati? Ok. Dímelo, Carlito. Ah, no, perdón, me falta Abdel. Abdel, Abdel. Hola, Abdel. ¿Qué coño, eh? ¿Qué pasa ahí? Hola, mi Abdel. Pues yo voy a escoger en mi turno a la jugadora egresada del Colegio San Franci, School, Wilmary Rivera. Wilmary. Sangre nueva, pero a pesar de su edad y de los pocos años que lleva al momento en la Liga de Puerto Rico, tiene una madurez dentro de cancha y de su juego, que la pueden parejar con varias de las compañeras que están en la lista, su servicio brincado me da una... variedad con la mezcla del servicio John Flo de las otras jugadoras que voy a seguir tratando de escoger. En la malla está muy bien y juega la posición número uno en defensa como lo solían jugar las colocadoras de antes. Defiende muy bien, ya no se ve tanto eso, no sé por qué, o posiblemente mi percepción, pero juega muy bien la uno, además de que complementa su juego overall que es una de las cosas más importantes, su consistencia y su precisión en los diferentes tipos de balones hacia todas las posiciones. Muy bien. Dímelo, Carlito, ahora sí. ¿Quién se lleva este round? Mira, un round bien interesante con colocadoras extraordinarias, con las colocadoras que he tenido la oportunidad de estar con todas ellas excepto con Grecia Lice, pero dejándome llegar por más a una colocadora que sea más all around, que pueda contribuir en varias facetas, ya sea en bloqueo, defensa, puntos en servicio, que pueda correr el juego bastante bien, que hayan sido ganadoras en sus diferentes momentos, me voy en la posición número 3 con Wilmary Rivera, en la posición número 2 me voy con Jennifer Nuggera y en la posición número 1 con Wilmary Mojito. Punto para los de ahí. Carlito, lo sabía, tú me quieres, lo sé. Wilber, la gorra no está funcionando, Wilber. No, no está funcionando la gorra. No, Milton, salud. Mira, Milton. Ok, voy a compartir para los que se están conectando, voy a compartir mi pantalla y seguimos el draft para que ellos puedan verlo, cómo es que va la situación hasta el momento. Ok, nos vamos ahora para el round número 3 con Abdel, en donde nos vamos con las centrales. Abdel. en el round número 3 jugadoras centrales Abdel Otero en representación de Abos Bolligol escoge a Dulce María Telles. Ok, se fue Dulce. Jugadora sumamente atlética, fuerte en ambas, en ambos campos de la malla, por decirlo de una manera, en ambas facetas, defensiva, ofensiva, ya con Dulce pues corro la medio que debería estar cerca de la colocadora para correr el slide, jugadora extremadamente atlética, trabajadora fuerte, incansable dentro de la cancha y jugadora olímpica que ya es parte de nuestra cultura de voleibol aquí en Puerto Rico, la cogimos prestada, me voy con Dulce. Muy bien, ahí está Dulce, dímelo Milton. Mira, mano, sí, en las medias siempre tengo ese desorden de por dónde irme, pero si la dejo pasar siendo la mejor bloqueadora de todos los tiempos y en su y en su y en su pick estaba imposible también por el balón bien rápido que atacaba esa bola una, esa bola tres, bien rápido, este, es una jugadora que por el medio, para ser central, tenía un buen servicio y defendía bien, y defiende bien, o sea, que tampoco en esa situación de servicio y entraba a defender no era un juego tampoco, así que me voy con Jexabel del Valle ¿Qué fue Jexa? Ok, tranquilo, ahora está estudiando ya, ok, voy yo ahora, quiero ganar para que lo sepan, les quiero ganar a todos, trajito el look, tengo, tengo a Karina, tengo a Michelle Cardona colocando, tengo que, ¿verdad?, seguir montando este equipo en donde yo pueda tener mucha variación ofensiva para que Michelle pueda poder jugar el juego que le gusta, que es un juego, ¿verdad?, en donde ella se sienta cómoda ejecutándolo, no con la presión de que solamente tiene que colocar en ciertas posiciones, así que yo me voy con una líder, una jugadora que puede defender, tiene buen servicio, bien ágil y con experiencia internacional y ha dado mucha gloria también le dio a Puerto Rico, así que yo entiendo, estoy entre dos, pero yo entiendo que para mi equipo la mejor jugadora ahora mismo es Linda Morales, hoy con Linda Morales. Profe, está combinado con el bolígrafo. Bueno, está ahí. Bueno, vamos ya. Quisiera tocar balón y bloquear obviamente, pero me quiero ir con un poquito de estatura en la malla, la cual voy a tener con esta jugadora campeona en la liga o en la selección nacional, tiene un tremendo servicio, yo entiendo yo que tiene el récord en Aces en el Norseca y su nombre es Sheila Ocasio. Sigue, sigue con los números, este... Tiene la otra pantalla abierta. Entiendo que fueron sobre siete u ocho en el Norseca, no recuerdo el año, pero fue así. ¿Puede lo que? Sheila Ocasio. Sí, Sheila Ocasio. Dímelo, Yello, ¿cuál es tu medio? Pues mira, yo necesito a alguien que me ataque el slide con fuerza, necesito a alguien que me ataque a los diferentes balones de frente a la colocadora, creo que ahora mismo la jugadora que tiene más potencia jugando el central, me voy con Diana Reyes. Me robaste la mía, ya. Buena, buen pick ahí con Diana. Dímelo, Dürde, ahora, cuéntame, ¿cuál es tu medio? Pues yo me acabo de robar la mía, me gusta mucho lo que había visto de Diana en estos añitos, pero de las muchachas que quedan, mirando la lista, una que pienso, ¿verdad? Yo, por posición, por posición, es como para el libero, yo prefiero que pase a que defienda, pues para el medio, yo prefiero que bloquea, que ataque, aunque si hace las dos, pues bienvenido sea. y del grupo que está aquí, me gusta Amanda Vásquez. Buena, buena. Buena, me gusta. Pues Amanda Vásquez. Uy, pero está tu, la pantalla, tu pantalla, la lista. ¿De verdad? Sí. Oh my God. Por lo menos es lo que yo veo, no sé. Mejor, mejor, así no me veo. ¿Está frío ya esa? No, está lloviendo, pero está bueno. Lo que pasa es que, pues, no se puede salir. Pero está bueno, está bueno el clima. Ok, este, pues, dímelo ahora, este, ahora empiezo yo. Dímelo ahora, Carlito. Bueno, tengo que decir, dame, estamos aquí con una serie de medios interesantes y de algo me llevan por lo que puedan hacer las dos facetas, tanto bloqueo como defensa, que pueda haber un paquete más o menos completo, sin antes pensar que en el caso de Yesa, que estuvo en, estamos hablando del pick de ella en su momento. Tengo que irme en la tercera posición con Dulce María Tellez. Oye, este Carlito, lo ha llevado. Yo creo que Carlito se quiere esperar para allá, para donde está Milton. Voy a tener que cambiar la estrategia. Vamos, vamos, en la número dos me voy con Yesa, Isabel del Valle, y la número uno se la doy a, a Yeo Rodríguez con Diana Reyes. Vaya. Funcionó la gorra, funcionó la gorra. Está funcionando a ti, a mí no. ¿Tú no es conflicto de interés? Sí, hay un poco ahí, hay algo raro. Sí, yo creo que es un conflicto, no soy las polices que tienen aquí, pero. Hay ningún conflicto aquí. Ok, este, Lourdes, round número cuatro, nos vamos ahora con la nueva escuela, ahí tienes tres opciones, esquinas opuestos, o medio. libero. No, libero, 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 disculpa. Puedo brincarla, y coger de la nueva escuela, si me toca a mí primero, dale. Abdel me dijo que se me ve la pantalla, y déjame quitar esto. Yo te veo a ti ahora. Bueno, si me voy con la libero, yo considero que hay muchas que son muy buenas, pero yo creo que una que, en mi caso, como libero, es muy completa, defiende, pasa, y me impresionó en su olivor, cuando competí contra ella, yo me voy con Débora Selhammer. Anticipaba muy bien los balones, como tenía un sistema de olivor bien diferente a lo que estábamos acostumbrados aquí, cuando la vi por primera vez, tiene ese número de premios internacionalmente, defensa, pasadora, una libero muy completa. Hay buena competencia, por si acaso, considero que hay también esta chara, pero, si hay que darle número, si hay que darle número, pues, pongo a Débora número uno, porque obviamente yo no compito. Es un buen detalle. Tiene Agüicho cocinando, tiene Agüicho cocinando ahí atrás. Así mismo, mira, mira, mira. Ok, dímelo, Yeyo. Mira, yo creo que hay bastante competencia en la parte del libero, pero me tengo que ir con la jugadora que he estado con ella por los pasados 10 años, 11 años, ha sido más valiosa en dos finales. Me tengo que ir con Chara Venega. Ok, Chara. Nos vamos con el Saiz. Bueno. Vámonos con Lurle, ¿verdad? ¿Puedo coger a Lurle, ¿verdad? Sí. Lurle, vamos ya. Bueno, si no me puedo llevar a Lurle, voy, me voy un poquito cuando empecé a admirar al bólico, y entendiendo el bólico, una jugadora un poquito old school, la cual entendía que era como si fuera un vacuum cleaner, así se llama. Recibía muy bien, pasaba muy bien, y era muy fogosa, muy fogosa, y una de sus cosas era que estuvo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Me voy con la doctora Lian Kui. Nada más, Isai. Por Lian. Oh, espera. No, yo se lo que da la jugo para mí, y así. Ok, ahora me toca a mí, deme un segundo, ok, ok, se fue, se fue Chara, y se fue Lian, ok, y no podemos coger a Lurle, ok, entonces obviamente yo tengo que buscar una jugadora que me pueda hacer la faceta del pase, y una jugadora que me pueda defender y que tenga mucha flexibilidad dentro de la cancha, de mover esas piernas, yo me voy en este caso con la juventud, con lo que está ahora mismo subiendo, que entiendo que tiene un potencial bien grande, y con este equipo que estoy tratando de montar me va a ayudar bastante en su estilo de juego, tanto defensivo como de pase, y también que tiene la capacidad de colocar si es necesario, así que yo me voy con la nena que está ahora en su apogeo subiendo, Nomari Vélez, voy con Nomari Vélez, Nomarita, eso es lo que hay, dímelo Milton, a Lurle no se puede coger, todos tenemos a Lurle, no tienes problema, este, mira, voy a, voy a, voy a, yo sé que la gran mayoría piensa que debo coger a una, pero me voy a ir con una, con la juventud también, eh, porque la, la he visto desde pequeña jugar, desde la categoría menor, y lo agradable que, que se juega alrededor de ella, y, y los comentarios de todo el mundo, eh, siempre son bien positivos, siempre me ha gustado ella como es, me voy con Valeria de León. Bueno, ok, Valeria, dímelo Abdel. Ah, me toca. Sí. Todas, todas las, todos los rounds se complican un poco más cada vez que nos toca, ¿no? Uh-huh. este, yo tengo, una esquina que, que, que abarca y coge mucho espacio, como es Audi, eh, a pesar de que ella también, recibe muy bien, eh, en mi equipo entiendo que le voy a dar la oportunidad a, Naika Benítez, una jugadora también que participó en la ANSI de Jolay, eh, ha tenido también mucha durabilidad en la liga, conoce el juego, le inyecta una energía, distinta y positiva, al, al, al deporte, y, no se cansa, trabaja fuerte, le gusta trabajar dentro, fuera de la cancha, eh, los balones que reciba la, la colocadora, también puede, colocar algunos valores a la 4 o a la 2, balones, y, ese es mi pick, Naika Benítez. Muy bien. Dímelo, Carlitos, ahora sí. Ahí. Oye. ¿Me voy a parar? Sí, dale. Ok. Eh, este caso de la, la posición libero, eh, de la, una jugadora que, que, que dejaron escapar ahí, era un buen pick, de los que pensaba que, que iban a cogerle a Saimara Colón, una jugadora, bien, bien estable en esa posición, a través de todos los años. Eh, hay muchas jugadoras que están jugando en, en el momento, eh, me voy a la posición número 3 con Normari Vélez, ahora que se ha establecido en los últimos años, eh, ya es parte del programa nacional de Puerto Rico. Eh, me voy a la posición número 2 con, Débora Seixhammer, y en la posición, eh, ahí lo dijeron, pues ahora dos, dos más valiosas, seis campeonatos, Rivero que ha jugado en Brasil, como tal, pues, Chará Venegas. Así que Yeyo, pues, nuevamente se lleva el tour. No, no, claro. Hay algo como raro, así, ¿no? Ok, quiero compartir aquí a las personas que se están conectando, este, quiero, verdad, este, informarle que este evento es traído a ustedes por Preciosa, en Preciosa puedes conseguir el regalo para mamá, Pagancias, cosméticos y tratamientos. Envío gratis a toda la isla, puedes llamar o escribir al 787-221-8684. Así es como va hasta el momento, eh, los equipos, este, ya lo que nos falta es, verdad, seleccionar, eh, tres jugadoras, y, aquí pueden ver, verdad, cómo está confeccionando el equipo poco a poco, de cada uno de los, participantes. Este, así que, vámonos ahora con el round, número 5, en donde nos vamos ahora con la nueva escuela, este, y empezamos con Abdel. Jugadoras de nueva escuela, yo voy a seguir, eh, con, mira, que mi grupo sea un grupo, de, de, de buen control de balón, y tratar entonces de ir, en la ronda internacional, por una jugadora apuesto, eh, en este round me voy con mi, con pueblana, Dali Santana, una jugadora que ha demostrado, que es capaz de, de mantenerse, ¿no? Ha ido despuntando poco a poco, escalonadamente, muy bien, ha escogido sus, sus contratos, eh, con esa, con ese paso por la NCAA, mejoró mucho, mejoró mucho el pase, tiene buenos tiros, jugando en bola, en bola rápida, igual que Auri, y no, no tengo duda, que con la colocación y la precisión de, de, de Wilmary, va a hacer un buen trabajo, en la parte de, de al frente de la malla, y en la pipe, que considero también, que es uno de sus, de sus mejores tiros, Dali Santana. Muy bien, eh, yo, voy a, bueno, va ahora Milton. Exacto, tú vas a, tú vas a esperar. Exacto, jajajaja, que malcriado. Este, yo, me gustaría, hacer lo mismo, que hizo Abdel, y esperar, por una, voy a haber opuesto, por el, por el internacional, pero no la puedo dejar pasar, así que, me voy con la opuesto, eh, regular de la selección nacional, ahora mismo, eh, joven, eh, de mucha fuerza y pegada, sería de ahí, me la cogieron. Buen nivel internacional, buen nivel internacional, y buen nivel, eh, a nivel, a nivel nacional, lució muy bien, así que me voy con la señora, señorita Paulina Prieto. ¿Qué tú dices, Luis? Paulina Prieto se fue, no fue, se fue Paulina. ¿Qué es el primer internacional? Tengo la, eh, es nada, no, 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 yo tengo una, yo tengo una opuesto, una central, y una colocadora, me faltan, obviamente, las dos esquinas, y otra medio, este, yo me voy a ir aquí, estratégicamente, este, porque, quiero trabajar, entonces, en la ronda siete, así que, yo me voy a ir, con una central, que, para mi entender, joven, y que tiene, tremendo talento, y para mi entender, es de la más explosiva, ahora mismo, este, en esa posición, en tanto de salto, y leyendo ese balón, para atacarlo, especialmente, la dos pies, así que, yo me voy, con una central, en esta ocasión, y me voy a buscar, mis dos esquinas, en las próximas dos rondas, para fortalecer mi equipo, así que, yo me voy, con Sherly Forian, esa, esa nueva, con Sherly Forian, esa es la que hay, veo nada más, que a Wilbert, Wilbert, veo nada más a ti, ok, este, es ahí, cuéntame, oye, aunque, Carlito lo que quiere, es que se hable, que son de la Liga de Puerto Rico, pero, la, la que viene ahora, la pude ver, bastante, en la, en la NCAA, en tal momento, de cuando estaba asistente, en otra universidad, la quería como transfer, pero no pude, obviamente, y, la considero, una jugadora, muy, muy agradable, de escuchar, cuando tuve la oportunidad, de ser asistente de ella, y, entrena, entrena todo el tiempo, se come la pesa, se come la cancha, este, así que, me gusta su estilo, ya tengo el pase, bastante establecido, con, con, con Liam Puig, y Fefa ayudándola, así que, me voy, un poquito de fuerza, en la, en la esquina, con Pilar Victoria, ok, Pilar, escúseme, Victoria, o Victoria, 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 disculpen esa, Victoria, ok, Yeyo, voy yo, ok, nada, yo sigo, yo sigo, balanceando mi grupo, eh, la próxima ronda, yo pido segundo, así que, eh, me voy a ir, con una central ahora, para fortalecer, mi lado derecho, con, con una refuerza, así que, voy a coger, a Neira Ortiz, mira, tengo un problema, estoy como el domino, cuando te sientan al lado, que siempre te del pase, y ellos siempre cogen la que yo quiero, estoy molesta, después Neira, Neira Ortiz, me cago en la coño, Mara mía, Lourdes, usted que tiene el moño, de la casa de papel, que se hizo el moño, estoy molesta, porque cada vez que pienso, lo dice él, dímelo Lourdes, cuál es tu jugadora, en la nueva escuela, bueno, de antres, después de aquí, a dónde, a qué ronda es que vamos, a dónde es que vamos a escoger, el del 1, 2, 3, del nacional, después de la 6, y usted ve, no, después de esta nos vamos a, ah no, después yo soy la primera, y ya tengo la mía, y ellos no me la van a quitar, exacto, tú vas después rápido, ok, ok, y después de esa, volvemos a la 1, no, vamos a la 7, ok, déjame ver, de aquí señor, bueno, se va a romper a Ali, un efecto, usted tiene un efecto, ahí como de luz, una estrella o algo, es que estoy triplemente ciega, pero, eh, de aquí a este grupo, bueno, pensaba un medio, que me gustaba Neira, eh, estoy dudosa, entre, Ana Sofía Jusino, o Génesis Collazo, eh, Ana Sofía Jusino, una jugadora joven, eh, la verdad es que la he visto jugar, por rato, no es alguien, verdad, que haya podido ocupar la posición todavía, eh, pero bloquea mucho, me gusta mucho que los medios bloqueen, porque si tiene un buen colocador, pues eventualmente van a atacar, eh, Génesis el año pasado fue la, de mayor puntuación, pero me voy a ir con Ana Sofía Jusino, muy buena opción, porque Génesis ha puesto, no sé si estabas, sí, 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 porque ahora es mi próxima ronda, como me toca próxima, ya saben, ok, ya, 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 Ana Sofía, Ana Sofía Jusino, dímelo Carlito, excelente jugadora, excelente pick de los compañeros, eh, en el caso de esa ahí, esto, Pilar Bú en Puerto Rico, así que, ya, ya, no, pero no quieres que hable de, de que estudió, o en otro lado, por si acaso, no, está, ella, 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 ella está ahí, en los puntos ahí, como uno dice, mira, como tal, en la, en la tercera posición, me voy con, esa ahí, con Pilar Victoria, no salgo del top three, está bien, eso está bueno, está bueno, ¿verdad? En la número dos, entiendo que no hay con, con una jugadora que, que ha dominado los últimos años, la posición de opuesto, en el caso de Paulina Prieto, la posición número uno, eh, no se asusten, que no va para Yello, va para el pueblo de Corozal, va para el pueblo de Corozal, con Adel, con Dalí Santana, con un puntito, estoy en la nómina, estás en la, estás en la, en la nómina, papá, ahí está, mira, ya, ya se ve, ya se ve tu, tu gráfica aquí, ya te ves ahí saliendo de, del boquete, pero yo he cogido más de un punto, porque yo he cogido, ah no, ah no, tranquila, tranquila, vamos Lourdes, round número seis, internacional, ahora, ahora está bueno, ok, hay muchas que a todas nos van a encantar, porque tenemos ahí dos o tres dominicanas, que nos han hecho la vida de cuadritos, por muchos años, pero, a mi entender, una jugadora impresionante, que llevó un equipo a la final, Nancy Metcalf, con un equipo que, ¿verdad? No sé, no, es que no quiero decir más nada, se cargó a Mayagüez, y, era impresionante, una jugadora bien coachable, tremenda persona, chula, eh, así a punto, una máquina de hacer punto, me voy con Nancy, Metcalf, yo poco. Bueno. Ok, este, ya Lourdes tiene a Nancy, ya completó su puesto, eh, dímelo, Yeyo. Pues mira, ahí, por Puerto Rico han pasado grandes esfuerzos, ¿no? eh, pero, tengo que escoger a una, que, en tres sets, me hizo 27 puntos, 25 puntos, más o menos, voy a coger a, quizá la jugadora que, más alto que ha venido a Puerto Rico, vino, vio en Texas, ganó en Texas, vino a Puerto Rico, y, llevó a cruzar el campeonato, me voy con Destiny Hooker. Sí. La, la pesadilla de, 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 de Carlitos. Sí. Este, Destiny, tiene dos posiciones, ¿por cuál te está yendo? Me voy, dos puestos, dos puestos con ella, dos puestos. Destiny Hooker de opuesto, Carlitos, solamente está atacando por la zona derecha, ¿ok? Este, es ahí. Vamos allá. ¿Ves cómo dijo Lourdes? La, la rivalidad y la riña con, con la, con la, con la hermana y la de Dominicana, nos hizo, eh, ver a una gran jugadora en la cual, tuve la oportunidad de jugar el fin contra él, ella, estando en la selección y, pues, entiendo que, pude ganarle, o le pudimos ganar una vez, eh, y a la misma vez, excelente ser humano, excelente, eh, persona, eh, establece la bola alta, le puedes poner una bola, en como decimos en el campo, por el techo, y por el techo, la va a rematar. me voy con, Betania de la Cruz. Betania. One pick. Ok, le toca a este servidor, déjame parar esto de, compartir la pantalla, porque, ok, este, bueno, muy por las esquinas, y aquí, yo espero coger unos puntitos con Carlitos Núñez aquí, porque esta es una jugadora que lleva a Carlitos a glorias, y le ha dado a Puerto Rico muchas también, en términos de diversión, ¿verdad? este, fanaticada, y buen, buen aspecto de defensivo, ofensivo, pase, agresividad, comunicación, que es, demostró ser una líder, este, cuando estuvo aquí, trabajando con nosotros, y, yo me voy a ir con la esquina, Stacy Gordon. Es la mía, Gordon, no hay break, papá, duro me fui ahí, este, dímelo, Milton, no sude, te veo sudando. No, mano, si, les acabo de dar un knockout. Ah, jajajaja. Ahora yo les acabo de dar un knockout, ya no tienen break, porque, cuéntamelo, yo, yo, voy a quedar fuera del resto, de las puntuaciones de Carlitos, porque esta jugadora jugó, básicamente un año, no sé si, menos dos años aquí, pero es actualmente, la jugadora más completa, eh, este, en el, en el bolígüen internacional, así que me voy con Jordan Larson. y esa, no la vi. Yo les acabo de dar un knockout. No, no, pero, Stacy, Stacy tuvo más experiencia aquí, que Jordan, Jordan, bacalá. Ok, dime, Abdel. Parece que no sea los huevos, una bacala. Oye, estoy, estoy tirando la milta ahí un poquito, a ver, para ver si se agitaba, pero, se quedó tranquilo. Ok. Estoy bien aquí. Dime, Abdel. Como mencioné antes, me arriesgué un poco, no había previsto que pedía último esta ronda, pero todas las jugadoras son muy buenas. Como dije antes, voy a coger unos puestos. A pesar de que a Carlitos yo creo que no le encanta, y las veces que ha venido a Puerto Rico, no ha tenido, o no ha, o no ha, o no ha, sido tan, tan fuerte como, tal vez el equipo espera, pero yo creo que, una obra que se ha aprobado en todas las ligas del mundo, en la NCAA, me parece que tiene el récord, en un juego, en un club, con 55 puntos, egresada de Penn State, Nicole Fassett, opuesto de 6-5, de Texas, y de la Universidad de Penn State. Este fue Nicole, este, con Ardell aquí. Ok, Carlitos, cuéntame, ¿cómo va esto? Bueno, en esta ronda, excelentes jugadoras, esas 6 jugadoras, unas que pasaron por Puerto Rico, bien poco, otras pasaron por Puerto Rico, tuvieron varias paradas en Puerto Rico, de 3, ahora de 3 y 4 años, que pudieron estar en Puerto Rico, y me voy a dejar llevar en esta ronda, por lo que impactaron en sus diferentes equipos, en el momento que vinieron a Puerto Rico. Ajá, muchas veces. Así que, esto, en el, en el, en la posición número 3, me voy con Stacy Gordon, está bien en Wilberto, tuvo finales con Cago, y finales con, con Tua Baja, esto, así que tú, llegó a estar como 3 años en Puerto Rico, la segunda, pues me voy con Lourdes, en el caso de Nancy Mezka, una jugadora, que dominó la liga, aunque no ganó con él, con Mayagüez, pero estuvo brutal, estuvo estar en finales, en aquellos años, pues le tocó, en aquellos años 90, pues le tocó estar contra las actividades de Cago, en esos tiempos. Y la jugadora, pues más impresionante, que ha venido aquí a esta liga, esto, pudo dominar casi solo a un equipo, que dominó la liga ese año, que fue a Tua Baja, esto, haciendo 40 puntos por partido, eso no se ha visto en ninguna otra refuerza, aquí en Puerto Rico, se llama Destiny Hook. Y vamos. Punto, pues se lo lleva, Yello. Señor Rodríguez. Ya. Dale Cheque, dale Cheque. Muy bien, así va el progreso, ahí va, tres puntos para Yello, Lourdes, Milton y Abdel, con un punto. Estamos ahí, recuerden que el equipo son seis puntos, así que tranquilos. Para mí que Yello está en un cuarto, y Carlos Nito está en otro cuarto, están en la misma casa. Ok, nos vamos, nos vamos a... nos vamos ahora con el round número siete, el round número siete es para completar la jugadora que le falta, si pueden observar en mi pantalla, aquí pueden observar que es la jugadora que le falta, ok, espérate que me falta una aquí de Lourdes, ahí me falta una esquina, ¿cuál fue la medio que tú cogiste Lourdes? que se me está quedando, yo tengo a Ana Sofía, yo tengo a Ana Sofía Bucino y a Amanda Vázquez, sí, Ana Sofía, ahí tienes tu cuadro, y exacto, ok, y el Zahí, cogió... falta una media, y tienes a Pilar, que es la que me falta de incluir aquí, ok, yo tengo que coger una esquina, vamos a ver, ok, así es como están los equipos hasta ahora, ok, este round lo comienza Abdel, y a Abdel le falta una central, dale Abdel, me voy con la Olímpica, y jugador de nosotros en Cataño, ya tengo una central que ataca la bola en Sly, creo que esta jugadora me ayuda a complementar mi grupo, atacando una al frente, uno, push o tres, me voy con Alessandro Quendo, ok, se fue Quendo, esta gráfica de la cancha, pues le puede, ¿verdad? Pueden visualizar cómo es que, cómo es que va quedando la cosa, dímelo Milton, Jessica Jones, sí, claro, gracias Milton, gracias por eso, candidato a John Jones, Milton, las internacionales una sola vez, ok, está bien, no por si acaso, bueno, si se le pasó una balda, dale, por favor, cuéntame Milton, pues, yo me voy a ir con, jugadora que, dominante en la malla, ofensivamente también, ataca todos los tiros, tiene un buen servicio, hacia una sola zona, pero así, así lo, así produce, este, es una dama, eh, trabajó conmigo, la coaché por varios años, muy, muy buena, trabajadora, me voy con Shannon Torregrosa. Excelente. Ey. Ok, Shannon, fue Shannon, eh, déjame, me toca a mí ahora, ok, yo me voy por una esquina, y entonces, déjame mirar bien, porque ahorita se me pasó una jugadora, por no estar mirando bien, jajaja, por la gorra, caballo, quítase la gorra, eso es verdad, puede ser, puede ser, tengas razón, este, ok, voy por una esquina, yo tengo, puesto, y tengo a Stacy Gordon, así que es una esquina, me trabajes fuerte, y yo me voy, como está hablando de su pick, ¿verdad? Yo me voy con una persona que era bien, bien inteligente en la cancha, y con un dominio, espectacular en su época, me voy con la hermana mayor de la Cruz, Eva Cruz, esa es mi esquina, duro, para completar mi cuadro regular, voy con Eva, vamos allá, esa es ahí, vamos allá, voy con la medio, tengo, una medio bajita con Sheila, me voy con otra medio que es bajita también, bajita, casi no lo que habla, y su servicio flotadora, desde casi 10, 15 pies, de largo, me molestaba bastante, te ataca la bola corta, la bola, la A y la 3, así que entiendo que para este equipo, ahora mismo necesito también bloqueos, me voy con Yassar y Castro, Duro. Bajito el bloqueo con Yassar y Sheila. Bajito. Qué cómico. Ok, este, dímelo Yeyo, ok, tu esquina, nada, también falta una esquina, hay varias esquinas ahí todavía disponibles, la que voy a escoger, una esquina que ha sido dominante, por la pasada década, olímpica, voy a cogerla, Yarimar Rosa, y Arimar Rosa se fue, la vallita ahí. Renuncio, Yeyo, ya van tres. Ah, ustedes dos, en serio. Pero que te lo juro, mira, lo habías escrito, me estás pues nada. Dímelo, Lourdes, ¿cuál es tu esquina para terminar tu cuadro regular? Arianna a salvo. Sí, no puedo. Mira, no sé qué no se puede. Bueno, wow, se fue Eva, se fue Yari, Ela, de las esquinas que quedan, aquí, tengo que buscar a alguien, ¿verdad? Que, que me ayude ahí. Bueno, voy a escoger una persona, de las que quedan, ¿verdad? Que a mí siempre me ha gustado, y jamás se me va a olvidar, que en mi juego de la final, Kawaii Junco, los primeros dos servicios, me los hizo a mí, y me hizo hacer un popcorn, porque fue, como dicen por ahí, moja, como dice William, moja, pero no me empapa. A lo mejor, Wicho me tiré con la comida ahora, pero Vanessa Vélez. Vanessa, no tienes, no tienes, no tienes medio. No, es que a lo mejor me dice, no están, ¿verdad? Nunca, a lo mejor, su nombre no ha sido de, de nombre, pero es una jugadora muy completa. Ha sido muy buena, ha hecho muy bien. Es cierto, muy buena. Es tremenda. Este, ok, Carlitos, ¿cómo, cómo va este round? Cuéntanos. Estamos ahí en la tabulación, porque esto es un round que no necesariamente tiene que ser por la calidad de la jugadora, sino por, aunque es un excelente jugador a la seis, sino por, por la necesidad del equipo, en ese cuadro regular. Sí. Así que, bueno, aquí pueden ver en su pantalla, cómo quedó el cuadro regular, ya mismo cada panelista va a hablar rapidito sobre su equipo para seleccionar al entrenador. Ahora estamos esperando por Carlitos que determine quién ganó este round número 7. Ahora voy yo primero. Bueno, en ese caso como tal, hay cuatro jugadoras bien, bueno, hay seis jugadores interesantes, pero hay cuatro que están llenando unas posiciones claves en su equipo. en la tercera posición me voy con una de las medios más defensivas de esta liga, que es Chanón Torregrosa. en el, en la posición número dos, me voy con, con una jugadora que es, una de las medios, más dominantes ofensivamente, que, por lo menos la bola por el frente, que ha estado, que es el caso de Alessandro Kendo. y el punto, pues, se lo voy a, a una de las, más dominantes ofensivamente, que ha tenido esta liga, y, y ha ganado el campeonato, ese punto va para Wilberto, en la, canciona de Eva Cruz. ¡Zo! ¡Libre la coca! ¡Zo, bebe! Muy bien. Ok. Vamos ahora a pasar, al round, número ocho. Y esto es bien importante, que lo, lo entiendan. no lo expliqué antes, porque es parte del proceso. Y ahora lo voy a explicar. Ustedes pueden ver su equipo, ¿verdad? Obviamente, ustedes tienen sus anotaciones, pero aquí está la pantalla, de cómo, ¿verdad? Es que está su equipo formado. Usted necesita, un entrenador, no por su, no evalúe al entrenador, por sus logros. ¿Ok? Evalúe al entrenador, que su equipo necesita. Usted tiene, ciertas características, en jugadoras, ciertas cosas, que tiene que manejar, en sus personalidades, comunicación, estrategias ofensivas. Pero usted va a identificar, qué entrenador, es el que necesita, este equipo, para ser exitoso. ¿Ok? Así que. Prepárate, Carlos. Carlos no puede ser, Carlos no puede ser seleccionado, obviamente. ¿Y quiénes son las opciones, de los coaches? Esta ronda, esta ronda, está ahí, en el round 8. Esta ronda, pero yo no voy a coger. En round número 8, round número 8. Lule, lo que pasa es que, en el Excel, tienes que poner, o tienes que poner el papel. Ah, pues ese no lo tengo. Pues espérate, ya, buscar en el celular, relax. Exacto, buscar en el celular, y él, él. No se puede coger a Milton, este, Wilber. No, tampoco. Voy, voy ahora, a ver quiénes eran los coaches. Soy yo la primera, ¿verdad? Sí, tú eres la primera. Carlitos Núñez. No pueden coger, ni a Carlitos, ni a Milton Crespo. Ahí está Wicho, en el sustituto. Ahí está Wicho, si no, te va a tirar. Voy a hacer una pregunta, Wicho dio punto, cuando salí yo del Ibero, yo fui la número 1. No, ¿verdad? Olvídense de eso, no hay un minuto de break, tienes. Ok, wow. De toda esta gente, que está aquí, ya lo tengo, más coaches que, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, qué verde. Qué verde, por ti, por ti, por ti Jackson. Ocho, jugué para ocho de ellos. Wow. Eh, perdón, que no suena tan mal, me cambiaban de equipo y eso. Eh, no puedo escoger, yo tengo mis top, ¿verdad? En como jugadora. Carlitos sabe que para mí, él es, olvídate, siempre me gustó su manera de cómo nos llevaba. Está bien, pero, eso lo dice cuando ya estemos fuera del draft, ¿ok? No ahora. O sea, y mi segundo, que a mí más me gustó, porque gané campeonato, Xiomara Molero. Xiomara le brinda una parte psicológica al equipo, que el equipo mentalmente se crece, y es algo que cuando tú juegas para ella o cuando está alrededor en el grupo, hace que el grupo se sienta bien y luche en el momento del juego. Ok. Siomara Molero va a estar dirigiendo al equipo de Lourdes y CERN, como pueden ver en pantalla, el grupo amarillo. muy bien, vamos para el próximo, Yeyo. Pues mira, de acuerdo a mi grupo, necesito un entrenador que le exija, que le meta un poquito de presión, que trabaje duro en la práctica, y voy a coger a Ramón Lorenz. Se está yendo todo el mundo con el equipo de Carlitos de la Olimpiada. Ok. Aquí está Ramón Lorenz, va a estar dirigiendo el equipo de Yeyo, que es el equipo azul que está en pantalla. Cuéntamelo, es ahí. Ok, vamos ya. Así que, como dije anteriormente, aquí no está, pero me iba con un José Luis Chetorre, pero no está Chetorre ahora mismo aquí, pero vamos a ver si me voy. No, tuve la oportunidad de trabajar con él, y puede establecer este equipo, un equipo ofensivo, que lo que estoy buscando es un estilo de ball control, y a la misma vez pueda establecer una relación, bastante dominante con Chele y Azari, ya que son mis veteranas en este equipo. Me voy a ir con el profesor David Alemán. Buenas. Chambón. No sé, pero se ha ido de ahí. Gracias, gracias a él. Seis años en la UPI. Muy bien. Tranquilo. Y usted hágalo, seguro que sí. Mi primera oportunidad en la UPR, en el Río Piedra, gracias a David Alemán y a Giovanna Molero. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Mi pana y lo adoro también. No te ponía a jugar, pero tú lo aprecias. Me hizo capitán, no sé ni por qué. Es que tenía un capitán del banco. Espera. Pasado a mi equipo, mi equipo tiene una colocadora que cuando tiene que ser brava lo es. y tiene dos esquinas bien potentes y una opuesto. Yo estoy muy bien, tanto por la esquina derecha como por la izquierda. Así que yo entiendo que yo necesito un entrenador que le dé liderazgo al equipo, donde establezca las pautas y se determine cómo va a ser el juego. Yo necesito un entrenador que le dé la oportunidad a las jugadoras de expresarse y a jugar su patrón de juego, su sistema. Así que yo me voy con, nada más y nada menos, con Javier Gaspar. Voy con Gaspar. Gaspar tiene las cualidades para manejar mi Dream Team que estoy montando aquí. Que no hagan un round, pero ya van a verle al final cómo va a quedar esto. Así que Javier Gaspar es el mío. Gaspar, estás conmigo, papá. Vamos allá. Oye, te iba a coger por si acaso. Un equipito por ahí o algo, que están las cosas malas. Te queda uno, te queda uno, te queda uno. Dale, Milton. Mira, Javier era una de las opciones también que tenía. Por el tipo de equipo que yo tengo, quitando básicamente a Chela y a Elizabeth, todas las demás jugadoras vienen de tener unas buenas temporadas y jugar en NCAA. La dinámica es bien diferente de lo que nosotros jugamos en Puerto Rico. y había pensado también en Monchito, porque tiene esa experiencia de NCAA y conoce ese estilo. pero conociéndolo porque es mi pana y ahora mismo está caliente, me voy a ir con mi hermano Huicho Ponte. Con sorte. Está caliente ahora. Ahora está caliente. Qué buena descripción. Huicho, ahí está. Saludos de parte de Milton. Dímelo, Abdel, ¿cuál es el dirigente que tú necesitas, según tú, para tu equipo? Estuve bien nervioso en esta ronda, pero los compañeros me han dejado parte de mis favoritos aquí. Todos son excelentes coaches y trabajadores de nuestra liga. Me voy por la línea de Milton. Mis candidatos eran Ramón y Javier, ya que mi grupo casi todo ha jugado en la NCAA y es un grupo bien sistemático y con ese juego americano. Uno de mis jefes, me voy con Ramón Monchito Hernández, que le va a dar una estructura al grupo, tipo organizado, gran trabajador, que las jugadoras van a confiar mucho en él y este grupo también creo que necesita un poco de empuje, un grupo de jugadoras bien profesionales y ese push que le va a dar Monchito también, pues lo hace el mejor coach ahora para mi grupo. Ramón Hernández. Muy bien, Monchito se fue. Ok, Carlito, esta evaluación es, ¿verdad?, basado en el equipo, ¿verdad?, que está estructurado. ¿quién tú entiendes que escogió el mejor entrenador para este equipo en particular? Así que esa es la evaluación que debes de estar realizando. Vamos para Réon 9 ahora, Abdel. No me pongan en este spot ahora, hermano, porque este spot está más duro que con el jugador, hermano. Y abuelo, si usted está siendo evaluado es por la fraticada, tiene que estar pendiente de su detalle. Carlito, acuérdate que los demás a lo mejor no te están escuchando, pero el wicho está ahí. No, 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 no. Está bueno, Vinton. Son seis excelentes personas, seis personas que aprecio mucho, y estos colegas que hemos estado en la línea. No me voy a ir con 3, 2, 1 aquí, aquí me voy a tirar el Luis Japón de uno. Para no tener que, wow, evaluar aquí un poquito los equipos con coach, esto... Carlito está pensando. Está nervioso, está sudando. Yo estoy nervioso en este round, en este round es el que más me iba a poner nervioso. Tranquilo, como tú diste al principio, nadie se puede chismar. El round 8 y escoger el equipo, ese es el... Usted es The Judge. Dale, Carlito, tírate ahí el nombre. Pues vamos... Entiendo que, pues, con el equipo que tienen y... y con las jugadoras que tienen... me voy con... me voy con Wilberto, con Javier Gaspard. Vamos allá. Sí, ahí es que tienes que tirar el 3, 2, 1. Ahí estamos, papá. Ya, mira, mira, mira como ese color anaranjado se va pegando, va saliendo a flote ahí. Sí, ok. Carlito, ya está escribiendo Horacio Mare a Ramón. Mala mía, caballo, no podía ponerlo a ustedes. Lo secció antes, lo secció antes. Ahí no me enchimaba con el Horacio Mare a Ramón, así que... Ok, ahora nos vamos a round número 9. Round número 9, Abdel, tú comienzas. Tienes la opción de irte por el doble cambio o por el central ahora, ok? Necesito una jugadora que le inyecte, que sea igual de trabajadora que el resto del grupo. Trabajadora fuerte, que pueda hacer algún trabajo en el entrenamiento también, evaluando ese aspecto. Me voy con la opuesto, Shirley Ferrer de la selección de Puerto Rico. Se puede coger ahí, ¿verdad? Sí, sí, se puede coger cualquier recepto internacional y puede hacer cualquier posición, simplemente es jugadora para el doble cambio. Ok. Ok. Ya Abdel cogió a Shirley Ferrer, ya está formalizando ya su reserva. Dímelo, Milton, ¿con qué te vas? ¿Doble cambio o medio? Yo tengo mis medios. No, pero tienes que tener tres medios. Esta es la G-Selva. Ah, no, no, este, me voy con una jugadora que cuando yo la coaché, la coaché en su momento pick, le tenía el nombre puesto, la tablilla puesta a Carlitos Núñez, y me voy con Oneida González. Qué lujo, tener a Oneida trayendo el banco. Ok. Se fue Oneida. Ah, sí, se podía en la primera ronda también, ¿verdad? Se me pasó ese detalle, pero estoy contento, estoy contento. Ok, voy a parar de compartir pantalla para irme yo a escoger. Vamos a ver qué hay por aquí. Wow. Se fue Oneida. Este Milton picó adelante aquí. Ok. ¿Qué tengo acá? Tengo esto, esto por aquí. Este es el Charlie también. Aquí no hay para el doble cambio, no hay mucho. Ok, pues yo me voy a ir. Da, muchachos, espérate, la vi, gracias a Dios que la goja no me tapó. Da, no, 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 güey. Yo me voy a ir con otra veteranía, otra jugadora que es un tremendo lujo tenerla saliendo del banco. Una jugadora aprobada, tú sabes, atacando la zona derecha de la cancha. Y con mi colocadora, con Michelle Cardona, ni más decirte la química y la comunicación que tienen entre ellas dos. Pero Michelle Cardona, ¿verdad? Está en el cuadro regular. Eso no la puedo utilizar como parte de este análisis, pero sí de que por lo menos hay otras jugadoras que están en el mismo equipo y eso genera una química, ¿verdad? Y comunicación. Así que yo me voy con la veterana y blog que le ha dado mucha gloria a Puerto Rico y a Mayagüez, Saray Álvarez. Tenía la pantalla como la de Lourdes. Yo tenía la pantalla como la de Lourdes. Que no veía para el lado. Saray Álvarez. Eso es lo que tenemos por aquí. Dímelo, ¿es ahí? Bueno, pues nos vamos con el doble cambio. También, así que me voy con la opuesto, la cual siempre la he visto como una jugadora excelente, fuerte, atacante. Y a la misma vez le puede pegar a la pelota para cruzado, línea. Y viniendo del banco, mejor todavía, aunque es totalmente una jugadora de cuadros. Me voy con la jugadora Genesis Collazo. Ok. Es ahí se fue con Genesis. Dímelo, Yeyo. ¿Con qué nos vamos? ¿Doble cambio o central? No, me voy con el doble cambio. Me voy con el doble cambio primero. Pues hay que ver varias jugadoras por ahí de impacto en la posición de opuesto. Creo que me voy a ir con la vieja escuela ahora. Me voy a ir jugando a los puestos, Sheila López. Sheila López jugando a los puestos. Sí. Sí. Dímelo, Lourde. Una pregunta. ¿Alguien cogió a Shirley Ferrer? Sí. Sí, yo. Esa no la vi. Está bien. Bueno. Voy aquí. Mónica Morales. Mónica Morales. ¿A quién? Mónica Morales. ¿Tú padre? ¿De qué matamos la liga como ensagrado? No, de las muchachas que quedan, yo creo que ya del round 1 no queda nadie disponible. Como Vanessa Vélez puede jugar esquina u opuesto, ¿verdad? Después yo puedo hacer lo que yo quiera. No, para este análisis no. No, no puede, no puede. Ah, no, hombre, no. No, para este análisis Vanessa Vélez va a estar jugando solamente esquina. O sea, que tiene que ser opuesto y ahora mismo ya no queda nadie. No, no tiene que ser opuesto. Puede ser una jugadora esquina o medio, pero que va a jugar en el doble cambio. Ok, ok. Bueno. Pues, esquina me gusta Alecna Hernández. Jugadora fogosa, la coche cuando se, cuando hubo lo del huracán que se jugaban solamente los huikenes, mete bolas, defiende, pasa, sirve bien, puede hacer muchas cosas en la cancha. Ok, Lena Hernández está entrando en doble cambio en el equipo de Lourdes. Va a estar jugando por el lado derecho de la cancha. Este, ok, dímelo Carlito, ¿cómo viste este round? Este round, pues, es un round de doble cambio, así que son jugadoras que van a venir, única y exclusivamente, a venir a bloquear y a venir a darle a la bola por el dos, así que tienen grandes responsabilidades de tener que bloquearle a la jugadora hasta el cuatro del equipo contrario. Sí, así que si nos dejamos llevar por eso, por el jugador a, más o menos vayan a bloquear y vayan a atacar también por esa área. y que ha impactado tanto aquí como internacionalmente. Bueno, en la posición número tres me voy con, con Milton, esto, con Anaida Usales. Bueno. la jugadora que ha hecho, y no va a venir a doble cambio, siempre ha estado en el coa regular. La posición número dos, aunque son jugadoras que están jugando esquina ahora mismo, en los tiempos que juegan en Puerto Rico también, esto, ha estado en la posición número dos y ha estado en el programa nacional detrás de lo que es esto, Paulina y Karina, así que el número dos sería Shirley Ferrer. Ok, y ahora mismo pues está líder en punto, yo creo que está líder en punto en la liga, esto, recientemente pues yo creo que está número uno en los años que ha jugado en esa posición aquí en Puerto Rico, con una mano caliente, esto, cuando viene con mano caliente empieza a meter bola a todo lo que da, el punto se lo llevó a Hulberto con Saray y Alba. Ahí está papá, mira, mira, mira esto, tres en línea. Yo se los dije, mira, empecé suave, pero ya vamos. Ok, muy bien. Lourdes, ahora vamos al round en donde vamos a trabajar el aspecto defensivo, ok, y esto es una jugadora que solamente va a estar jugando en la zona zaguera de la cancha, nunca va a estar en la zona frontal, frontal, de frente, estoy trabado hoy, disculpen. Así que Lourdes, ¿cuál es tu pick? Puede ser cualquier posición, no tiene que ser líbero, como que entra una especialista defensiva. Es como, exacto, es una especialista en defensa, viene a defender, a servir, a pasar. Ok, déjame ver aquí, del grupo, ya te vi, del grupo, yo diría que, Pamela Cartagena, el año pasado hizo tremendo trabajo con Caguas en la final, creo que fue, ayudó mucho, y esta clave ahí, en ese último empuje, defiende súper bien, pasa bien, me voy con Pamela. Pamela Cartagena, fuera de la lista. Dímelo, Yeyo. Bueno, a Lourdes se le pasó lo que dijo el jurado al principio, que no la cogieron, yo me voy con esta jugadora, que a su corta edad, ganó campeonatos en Carolina, bien estable la liga, tanto defensivamente, como en sucesivo, voy con Saimara Colón. Ay, también. Sí, me la sacaste, Yeyito, Lourdes me sacó a Leina, y ahora tú me sacas a Saimara. Dímelo, Saí. Bueno, ahora, me voy con la especialista en defensa, entiendo, que dominó, ha dominado la liga, y jugó muy bien, en todas sus temporadas, y puede seguir jugando, entiendo yo, me voy con la casi vieja escuela, sigue siendo un poquito nueva, entiendo yo, puede ser vieja escuela, a Tatiana Encarnación. A ti. Otro lujo, venir del banco, ¿verdad? Dile ahí, esa ahí. Es buena, me pasa, ahí me pase. Ok. Me toca a mí ahora, buscar mi jugadora, defensiva, este, y esto se, se ha puesto malito, este, ok. Pues mira, yo entiendo que, yo necesito una jugadora, que tenga un buen servicio, que me ayude a establecer el pase, y que me haga también muchas defensas, y si tiene que pegarle a la pelota, por alguna razón en el pase, también lo puede hacer sin ningún problema, y está en pleno, en pleno desarrollo, y tremenda, tremendo, es Mildreli Rodríguez, esta es la mía, me voy con Mildreli Rodríguez, esta es mi especialista en defensa, dímelo Mildreli, Mildreli, ok, Milton Crespo, tu turno, me voy por la, me voy por la, te voy a, te voy a, te voy a seguir en esa, porque estaba entre, entre dos jugadoras, y la lista no está mala, está buena, estas jugadoras, estas jugadoras, de alguna forma u otra, contribuyeron, a sus respectivos equipos, en algún momento, estaba entre dos, para, uno era Bianca Rivera, que, en su pick, en su tiempo, defensivamente, era impresionante, pero, pensando en que, tiene más alcance, defiende bien, y también, una situación, de emergencia, puede, surgir como atacante, me voy con, con Darian Acevedo, muy buen pick también, ok, dímelo Abdel, cuál es tu especialista, en defensa, mi especialista, en defensa, continuando, con la línea, del, del juego, en CAA, tuvo mucho impacto, como jugador esquina, en su momento, cuando llegó a la liga, puede, puede servir, de ambas maneras, y un flow, o servicio brincado, una buena defensa, puede jugar, tanto la cinco, o la seis, en alguna situación, de ofensiva, pues podría, atacar también, me voy con, Ania Ruiz, Ania Ruiz, sí, buen pick Abdel, también, ok, Carlito, cuéntamelo, kit, como te decimos, bueno, aquí, aquí es bien importante, pues, en esta, en esta posición, una persona, pues que venga a servir, que, va a quedar situaciones, esto, y si lo van a dejar jugando, en el campo, pues, más o menos, pues, en la mayoría, de los casos, pues siempre, a lo mejor viene a servir, por una media, así que siempre va a venir, a servir, y jugar la posición cinco, o aquella esquina, que la pongan a jugar, en la cinco, y esa persona se cae, pero en la mayoría, de los casos, pues una persona, que siempre va a venir, a servir, y jugar la posición cinco, si nos dejamos llevar, pero eso, para eso están los dirigentes, ahí, para mover, para mover la ficha, como lo dicen, exactamente, ese renglón, de jugadoras, que tengan buenos servicios, y que, sean de impacto rápido, eh, he tenido, vaya jugador, y a todas las he tenido, y de muchas, esto que, aunque no las he tenido, algunas, sé que, sé el trabajo que hacen, en, en la, en la, en la tercera posición, me voy con Milton, con Darian Acevedo, pues hizo muy bien, y en la próxima, María, su carrera, pues, me cago al piso, en, en la segunda posición, me voy con Lourdes, compadme la carta ajena, y una jugadora, que puede venir del banco, y crear situaciones, y, y hacer puntos, y, y que, les ha visto poco, pero, pero puede esto, jugar esa posición, en el caso, de Mildred y Rodrigo, eso es así, de Mayagüe, lo ha hecho, con el jumper, y es una jugadora que, eso es así, papá, y llevo, miren, cuatro en línea, así que, vayan, vayan poniéndose, para su número, ok, eh, ahora es que viene, el round número 11, ok, el round número 11, ahora vamos a seleccionar, la colocadora, este, Abdel, seleccionó una jugadora, que está en esa lista, así que, Abdel, tú puedes seleccionar, a una jugadora, de la columna número 2, ok, eh, Milton, tú tienes que seleccionar, de la, de la columna número 11, eh, yo tengo que seleccionar, de la columna número 11, eh, Jennifer Noguera, no, eh, no recuerdo, no, eh, no, no la han cogido, no, sí, pero ella está en la 11, es que no quiero, que la gente vea, no está en la 11, no está en la 11, no está en la 11, pues entonces, es ahí, tú tienes que escoger, de la 11, eh, Lourdes lo mismo, tú tienes que escoger, de la 11, y yo, yo también, así que, el único que puede escoger, el único que puede escoger, de la, de la lista, de la ronda número 2, es Abdel, espérate, para ver dónde está la lista 11, voy para allá, sí, porque, vale, ok, Abdel, cuál es tu colocadora, que va a entrar, en el doble cambio, casualmente, todavía continúa, puede estar en la 12, la 11, este, siguiendo, a pesar de ser repetitivo, siguiendo la línea, del sistema de juego, que va a implementar, Monchito Hernández, eh, me voy con, Raimaliar y Santos, que puede ser, la contraparte, del juego de Wilmary, Wilmary, a pesar de que juega, un poco rápido, juega un poco la bola, con un poco más de, un loopcito ahí, y Raimaliar le puede venir, a traer esa velocidad, que necesita el juego, y para tener una diferencia, entre ellas dos, escojo a Raimaliar, y en cualquier caso, de alguna emergencia, o, o lesión, que esperemos que no pase nada, pues, Raimaliar puede jugar también, en la parte del frente, además de que conecta muy bien, con Chucky. Muy bien, eh, Milton, ok, yo solamente, puedo coger, de la once, eso es correcto, alguien me puede decir, dónde está la lista once, busca el celular, yo estoy buscando, está aquí, pero no sale, se queda en la ocho, no, dale para el lado, mueve con el dedo, para el lado, ya, ya, gracias, gracias, la dama está haciendo daño, yo, yo me voy a ir, con la, con la mejor jugadora, en doble cambio, de todos los tiempos, en la liga superior, Carla Colón, Carla Colón, eso está bueno, eso está bueno, la tenía guardadita, eso está bueno, mi amiga, mi amiga, muy bien, la tenía guardadita, para un doble cambio, está buena, buena, tremenda joven, tremenda compañera, todo el mundo la quiere, la adora, viene a darte lo que tú necesites, así que, esa es la que tengo ahí, muy bien, ok, pues yo, obviamente, yo voy con, para voy con el doble cambio, pero en el doble cambio, viene Sarai Álvarez, así que, Sarai, gusta la bola, adentro, afuera, alta, bajita, te ataca la boleta rápido, también si la quiere, esta jugadora, en el doble cambio, normalmente, va a estar tirando mucho la bola, hacia atrás, este, verdad, para que, su pareja y ella, luzcan, eso es lo que normalmente vemos, verdad, a pesar, pero, es una jugadora, que yo sé que va a encajar, con el sistema, que Javier Gaspar, va a estar montando, en mi equipo, en ese doble cambio, para mantener el nivel, de Michelle Cardone, y Carino Acasio, muy duro, muy duro, este, así que, yo me voy con, Ashley Vázquez, así que, Ashley Vázquez, es mi selección, para el doble cambio, muy bien, eh, están temblando, lo sé, estoy montando un dream team, ahora, un comeback increíble, eh, dime de esa ahí, en este round, ¿se puede hacer ayuda celestial? porque, hay unas que no conozco, yo estoy igual, eh, me fui a hacer, no sé, no, eh, vamos a ver, de las, que conozco, y ve, ese fue mi error, por no hacer mi asignación, pero de las que conozco, y tuve la oportunidad, de ver hace poquito, dos en NCAA, me voy a ir, en el doble cambio, con la jugadora, de Florida Atlantic University, Genesis Viera, y experiencia en Francia, bien, supongo saberlo, viste, este, dímelo, dímelo, y ello, muy buena, Genesis, sí, sí, muy buena, y ello, ¿estás ahí? ¿Ello está vivo? O se enfocó, no con Carlitos, porque no lo ha vuelto, y ello, y ello se fue a buscar, los perfumes, antes de tiempo, ya, estamos aquí, lo tenía en mute, disculpa, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, pues mira, me voy con una jugadora, pues grande, que lleva poco tiempo, en la liga, me voy con, Katia Sánchez, bueno, jugadora grande, eso es así, Carlos, yo no puedo perder esta, bueno, me toca a mí, y, por lo menos, en mi caso, en mi equipo, la realidad, es que ni Vilmar y Mujica, ni Nancy Merck, van a salir mucho, porque Vilmar y Mujica, los bloquea, en la malla mucho, y Nancy Merck, me acuerdo que en mis tiempos, atacaba, y yo creo que mejor de atrás, que de adelante, o sea, que ahí, la que venga, la que venga, yo soy la, así, si llego a ser el herente, casi coach, no mentira, y la realidad, es que, las que quedan, de verdad, creo que, Kareli es la de Cagua, que acomió al principio, sí, Katia, ya la acogieron, ¿quién es Juliana Martínez? Corozal, Corozal, pero Wilmar y, ya la acogieron, ¿verdad? Sí, Wilmar y, la comodora de Abdel, ya es, de la comodora, que técnicamente, del grupo, la que conozco, es Kareli, tiene que ser alguien, que pueda servir bien, creo que el día, que fui a ver a Cagua, un rally de servicio, larguito, o sea que, pues, Kareli. Kareli Roja, ahí se fue, ok, Carlitos, ya se fue esta ronda, de la colocadora, que va a ser la función, de entrar, en el doble cambio, tienes que evaluar, la colocadora, ¿verdad? Y también, un poquito, no tanto en este round, pero por lo menos, puedes tomar en consideración, si tienes dudas, la combinación, con la opuesta. Bueno, en este caso, una segunda colocadora, tiene que ser personas, que sirvan bien, también, esto, que vengan a, a hacer doble cambio, a crear situaciones, en el servicio, que hay buenas, muy buenas jugadoras, que sirven, excelentemente bien, si, pero, yéndonos nuevamente, al 3-2-1, pues, Ashley Vaz, que debe ser la número 3, en la posición número 2, hoy con Milton, con Carla Colón, en la posición número 1, que es una jugadora, que, ahora mismo, está haciendo la segunda colocadora, de la selección, pero, voy a estar peleando, también la posición número 1, y sirve bien, y defiende bien, en Ray María Elisa. Muy bien. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo, Adel. Está bien, está bien. Bueno, aquí, todo el mundo, creo que está vivo, todo el mundo, bueno. Ya me, ya me puedo ir, ¿verdad? Todo el mundo está vivo, todo el mundo está vivo, porque, el más punto que tengo, soy yo, son cuatro. Al parecer, Carlos todavía está doblido, que Cataño le ha ganado el power, y no, pero, es ahí, es ahí, el equipo son seis puntos, tienes break todavía, tranquilo. Ah, bueno, mandó a quitar, mandó a quitar los refuerzos de Cataño, de la lista, mandó a quitar, ¿eso fue? No, 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 yo no estaba en ese tiempo, tranquilo. Ah, verdad, verdad, ok, ahora, a todo el mundo le hace falta una medio, así que, Lourdes, nos tenemos que ir con una jugadora que va a ser central. Bueno, pues, yo me voy, de las centrales que están aquí, ¿verdad? que quedan disponibles, me voy a ir con mi compañera de equipo, eh, Wilnelia González, que atacaba rapidito, y cuando iba a la parte de atrás a servir, lo hacía súper bien, ex compañera de Juntos Campeón 2007. So, eh, que fue Wuiwi. Ok, eh, dímelo Yeyo. Mira, me faltó una central, eh, las centrales que faltan, pues, son, ya son pocas, eh, así que me voy con una central que ataca bien el slide, eh, sabe jugar el juego, me voy con Lissi Sintrón. Fue Lissi. Eh, dímelo, ¿es ahí? Bueno, esta jugadora, de esas jugadoras que a veces no sabes cómo está atacando la bola, y hace puntos, y hace puntos, y hace puntos, y muchos coaches no saben cómo bloquearla a ella, ataca el uno, ataca el slide, y recuerdo en, no sé si fue en la, en el Grand Prix, contra un equipo chino-Japón, no sé, hizo como 20 puntos, y de verdad, desde ese momento, quedé impactado con ella, muy buena jugadora. recientemente entiendo que tuvo su primer hijo, así que muchas felicidades para ella, para Jennifer Quezada. ¿Qué fue Jennifer? Ok, ah, espérate, me toca a mí. Es más, yo lo, yo voy a, voy a mirar la lista, pero yo creo que yo sé la que yo quiero, y tengo la explicación perfecta, para convencerla, a, a Kit, aquí, este, ah, espérate, si falta una aquí que, wow, oh my God, espérate, falta una, ahora sí que estoy entrenando, ah, uf, ah, ah, ok, wow, bueno, aquí está, bien difícil esta, pero yo, me voy a ir, con una jugadora, que, por lo menos, cuando yo tuve la experiencia en superior, tuve la oportunidad, de trabajarla con Milton y Javi, este, cuando una jugadora viene, cuando yo tengo una tercera medio, y va a entrar a la cancha, mayormente, es por varias situaciones, una de ellas es porque, no estoy bloqueando, y necesito tratar de hacer una reacción, en la malla, y es una jugadora que, me ataca el slide muy bien también, si es necesario, tener la, dos rotaciones, con la colocadora, este, y es líder en puntos, está en la, en los top, verdad, de líderes en bloqueo, perdón, este, así que, yo me voy con, Odemaris Díaz. Señor, Odemaris Díaz, está bien, me quitaste la niña, este, vamos ahora Milton, está bien, pero espérate, porque me quitaste Odemaris, bueno, bueno, yo no sé si alguien la tiene, yo me voy a tirar el nombre, que después me dicen si alguien, esta jugadora, súper rápida, en su pick, está bien, bien, bien difícil, este, y había, un balón específico, pero, pero bien incómodo, era bien rápida, llegaba a las puntas, a bloquear todo el tiempo, no se podía dejar servir, pero, Jessica Cantelario, ¿quién la tiene? No, 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 ahí la tiene, me diste el pase, me diste el pase, no voy a dejar servir, bueno, lo mismo, lo mismo que Odemaris, que si me está escuchando, Odemaris, sé que te quiero, le daba muy duro, hacía 25 veces en práctica, así es, ay Dios mío, ok, Abdel, ¿con qué terminas tu equipo? Dímela medio, mi equipo, lo termino, con una central, que entiendo que va a encajar, muy bien en este grupo, tanto por su personalidad, y la química que trae al grupo, y su estadía también, en la NCAA, tuvo su paso también, por el programa nacional, a pesar de su, que ha tenido sus, sus lesiones, creo que es un híbrido, entre las dos centrales, que tengo ahora mismo, y a la, y a la preparación, en la práctica, no me va a dar un buen nivel, en la práctica, me voy con Janelis Torres, ok, Janelis Torres, Janelis Torres, ok, este, dímelo Carlos, ¿cómo, cómo viste este round, de las medios? Bueno, este round, esto, es el round número 12, así que son jugadoras, que van a entrar por las, medios titulares, que están ahí, así que, guau, como tía, como el análisis, vamos a ver si, o, Carlito está pensando, ahora mismo, este, cuál es la, el panelista, que ganó el round número, 12, en donde, da la casualidad, que todos, seleccionamos una central, bueno, en este caso, de esta jugadora central, esto, como todos los equipos, tienen ya, una jugadora, que puede atacar por el frente, y una que puede atacar por detrás, en el slide, eh, aquí tengo medios, que pueden hacer ambas funciones, esto, que pueden sustituir a cualquiera, de las dos, jugadoras, que entiendan ellos, que están jugando mal, así que, la posición número 3, se la voy a dar a la Lourdes, con Guernelia González, en la posición número 2, se la voy a dar a Yeyo, con Lizzie Sin Tron, y para que, en la posición número 1, y él piensa que estoy, con él, molesto, es ahí, ¡Ey! ¡Vaya! ¡Vamos allá! ¡Vaya! Me puedo ir cómodo, ya, tranquilo. ¿Qué te cogiste ahí? Te toca un samba, un perfume samba. Ok, Carlito no escuchó, bueno pues, gracias a Dios, la verdad. ¿Qué era? Te toca un perfume samba, de regalo. Samba, ese es como el de Michelin. Ya yo no estaría anotando, las cosas de esa ahí. Ok, muchachos, y muchachas, Lourdes, ok, en lo que Carlos analiza, ¿verdad? Lo del equipo, que es la decisión que tiene que tomar ahora, ahora cada uno de nosotros, va a tener la oportunidad, de defender su equipo, ¿ok? Ahí en la pantalla, tenemos los equipos de cada uno de nosotros, nosotros ahora tenemos que justificar, por qué nuestro equipo es el mejor, ¿ok? Tenemos que hacer un análisis, no muy largo, pero explicando todas las opciones, ¿verdad? Y las fortalezas de tu equipo. Y Carlito, pues, ¿verdad? Va a determinar, a su entendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo que es más completo, en términos de unificación, ¿verdad? Como equipo, un teamwork. Así que, sí. Permiso, eso es antes del round 12, falta uno, ¿verdad? Falta un round. No, ya terminamos. No, ya, ya, ya. No, falta una esquina, son tres esquinas, son tres esquinas. No, no son tres esquinas. Ya, mi hijo, ya. Estabas en la calle, lo hice, mira. Ah, caballo. Tengo espacio ahí para un bate. Para eso te di el checklist, para que marcaras el checklist. Me quedo ahí, Naomi, fuera, ven, que tengo un bate ahí pendiente. Está bien, está bien, para la próxima. Tranquilo. Acuérdate que puede haber una ronda de consolidación si yo gano, así que relax. Sí, me lo sentí ahí. Ok, así que, para los que nos están viendo, esos son los equipos. Voy a parar de compartir mi pantalla, porque la decisión queremos que, ¿verdad? todo el mundo veamos en la pantalla las expresiones de todo el mundo cuando esto ocurra. Así que, este, ah, no, voy a volver a compartir la pantalla, porque ahora nos toca a cada uno de nosotros discutir, ¿verdad? Mala mía, me adelanté al proceso. Ok, Abdel, vas ahora a explicar por qué tu equipo es el que debe de ganar. Mi grupo tiene un, yo creo que tiene un excelente balance en todas las posiciones, pero específicamente lo que traté de montar fue un grupo con manejo, con buen manejo de balón, con ese juego bonito, de jugar contra las manos, de hacer el roadshot, de buscar el punto sucio, y siguiendo la línea que he mencionado en varias ocasiones, desde el sistema americano, por llamarlo de una manera, ¿no? En combinación con, con lo que puede hacer Moncho, con su estructura de juego, pues creo que le va a dar la fortaleza a mi grupo. Todas las jugadoras son de un gran nivel y buena experiencia, y tengo un buen balance en la cultura que se pueda formar dentro de ese grupo, y en los entrenamientos. Yo creo que la parte importante también que a veces no miramos, es un grupo que podemos entrenar fuerte todos los días, y un grupo extremadamente, diría yo, inteligente en el voleibol sense, y que van a seguir el buen plan de trabajo de cada partido, de su coach, Ramón Hernández. Muy bien. Carlito, confirmame, dime confirmado. Confirmado, confirmado. Bien. Milton, tu turno. Bueno, él, le estaba mirando todos los equipos para tratar de tener un argumento, este, de peso, y la realidad es que si se juegan a estos seis equipos en una liga, estuve espectacular. Pero, yo puedo decir, que yo tengo una, una pequeña ventaja en, en el complejo uno, no porque mi recepción sea mejor que las demás, sí tengo dos, dos puntas que reciben, básicamente un porciento bien alto, sino que ambas, ahora, en su carrera, han sido igual o mejores atacantes cuando reciben que cuando no. Muchas de estas jugadoras esquinas que se ven, pues, cuando se atacan, son, este, en el servicio, son menos efectivas. Esas dos jugadoras en particular no lo son. Jugadoras que, que, bien mesátiles cuando reciben, les gusta recibir la cancha y atacar. Indefintos. Esa es, mi recepción es bien estable, puedo jugar el bolo rápido. Paulina, por el lado, derecho, pueda jugar la bola rápida, por el izquierdo tiene que jugarla un poquito más alto, pero por el derecho puede jugar la bola más rápida. Y, el bloqueo, está grande, estoy bien efectivo en el medio. O sea que, ambos, ambos complejos, el uno y el dos, estoy bien estable. Este, mucha madurez en la cancha. Tengo, solamente la libero la jugadora más joven, la de Paulina, eh, las demás son jugadoras de experiencia, este, de carácteres pasivos en la cancha, pero con mucha intensidad. Este, y, eh, bien manejado, eh, bien manejado por, por Wich. Muy bien. Carlos, confirmado? Confirmado el equipo del señor Crepo. Muy bien. Ahora le toca a este servidor. Bueno, yo tengo un equipo que tiene un pase estable. Este, tengo dos puntas que dominan, verdad, esa destreza para poder trabajar cada uno. Tengo a Nomari Vélez, que es una jugadora que tiene la capacidad de moverse rápido, este, para poder ayudar en la recepción a la, a la punta que está en la posición cuatro, y está retrocediendo un poco para pasar, y así la puede liberar bastante el ataque. Tengo una colocadora Michelle Cardona, que puede trabajar cualquier tipo de, de balón, si está un poquito fuera de la zona, ella lo va a trabajar, y obviamente tengo una Karina Ocasio, que es una jugadora terminal, y va, va a trabajar esos balones que estén fuera de la, de la zona, eh, de confort, para poder utilizar las centrales, o, balones rápidos, cómodos, a las esquinas. Así que estoy, estoy bien cómodo en lo que es el K1, este, tengo dos centrales, que son explosivas rápidas, atléticas, tocan mucho balón, en Linda Morales, y en Charlie Fordian, así que puedo establecer mi defensa, bastante bien en la zona saguera, y creo, y entiendo que Javier Gaspar, no va a estar sudando tanto, como sudó Carlos Núñez, con Destiny Hooker, en el 2010. Este, y, este, en mi doble cambio, en el doble cambio, tengo, tengo dos personas, dos jugadoras, que son cuadros regulados, en cualquier equipo, en una combinación demasiado explosiva, entre, con Ashley Vázquez, y Saray Álvarez, este, jugadoras que van a mantener de seguro, ese nivel ofensivo, eh, de Karina, y Michelle Cardona. En la parte defensiva, Mildrelli Rodríguez, con ese servicio, va a venir a trabajar defensivamente, en ese complejo dos, y va a ayudar, eh, si es necesario, este, en ese pase, establecer ese pase, eh, ya sea, verdad, pues la jugadora que está entrando, al servicio, y, si por alguna razón, tengo algún problema con las centrales, pues, voy a seguir como quiera, manteniendo, el complejo dos vivos, y estable, porque, tengo una líder, una de las líderes en bloqueo, así que, eh, ese toque de balón va a estar, y, y me puede atacar cualquier parte ofensiva, ya sea frontal, como, trasera, con, con una bicicleta espectacular, también. Así que, creo que esto se va por una consolidación, porque definitivamente, mi equipo es un Dream Team. Cuéntamelo, es ahí. Bien, vamos ya. Nada, eh, lo que estoy tratando de establecer en mi equipo, viendo los nombres individuales como tal, y teniendo la oportunidad de que pueden servir, eh, bastante bien, pues, tengo como, un pro en mi equipo, el servicio. Eh, teniendo, los servicios brincados, como servicios flotadores, en diferentes, eh, formas, por ejemplo, Jennifer Noguera, puede establecer el servicio, del piso, o flotador, y después viene Fefa, que puede tirarle control a la izquierda, después viene Sheila, con ese servicio flotador, bastante, este, fuerte, hace la cinco, y después viene Betania, que puede tirarle brincado. Pues, así sucesivamente, lo que me interesa mucho es establecer el servicio, para así tener la oportunidad, eh, en que Sheila y Yazari puedan llegar a las esquinas, y, tocar el balón, y así entonces, tener, eh, en mi defensa, con, con Pilar y Fefa, otra, y es lo del banco, a la, a la, a la DS, que en este caso, va a ser Tatiana, entiendo que mi juego, como, ¿verdad? Decía, eh, Milton, que es tu fuerte, mi fuerte en este aspecto, va a ser el K2, el K2, ya que el servicio va a ser uno contundente, voy a tener la oportunidad, de tener el balón, ¿verdad? En K2, K3, K4, pero, eh, 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 podré tener el juego rápido con, con Jennifer, y si, si viene un poquito, eh, la bola entre los 10 pies, puedo entonces, ponerle una bola alta a Betania. Eh, así es, el K1, me gustaría establecer, que David le va a establecer el, el ball control, y de, y de pegarle fuerte, tendríamos entonces, a, a Betania, sé que a Fefa le gusta tirarle la pelota, pero en, en muchos casos, eh, Fefa, con el road shot, a la, a la dona, del medio de la cancha, es bien efectiva, y, y ese es mi, ese es mi, mi resumen, entiendo que, con el servicio del K2, vamos a tener una buena oportunidad. Muy bien, ¿copiado, Carlos? Confirmado. Ah, y el mío también, que no te pregunté. Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Me reí, me reí cuando diste a Trabuco. Ah, ok, ok, ok. Este, dímelo, dímelo Yeyo. Eh, pues mira, eh, creo que, sin, sin menospreciar a los demás compañeros, tengo la mejor línea de excesivo, con Yardín, Yari, Mari, con Chara. creo que ese K1 va a ser bien efectivo. Creo que ese K1 va a ser bien efectivo. Mis centrales atacan, y si mis centrales están atacando, mis esquinas se van a ver más libres, especialmente con, con Destiny, tanto atacando por la 4, atacando por la 2. Mi complejo 2, también estoy bien sólido, tengo 3 grandes defensoras en la parte de zaguera, tengo un gran bloqueo, así que tengo, básicamente tengo un gran grupo, Ramón, Ramón Lorenz le va a sacar mucho a esas jugadoras, especialmente en el área defensiva, y si por alguna casualidad, alguna de las esquinas se me caen, puedo traer a Destiny a jugar a la esquina, traer a Cheira a los pejos a los puestos, y me voy con dos pasadoras, así que tengo un grupo bastante, bastante completo, en todas las áreas defensivas y ofensivamente, así que básicamente, este es el resumen de mi grupo. Muy bien, Carlito, confirmado? Confirmado el equipo de Gabriel Rodríguez. Ok, tú, ¿de? Bueno, eh, comienzo por decir, pues que estoy contenta con mi, con lo que escogí, eh, pues tengo experiencia con Ilelí López en la esquina, eh, en las otras dos esquinas, pues puedo utilizar, aunque no la escogí para eso, pero puedo utilizar a una Alecna y una Vanessa, ¿verdad? Que ambas son bien explosivas, jóvenes, están probadas en la liga, pues el doble cambio, es el único aspecto que podía haber, no tan real, porque como expliqué ahorita, eh, las características que tiene mi opuesto y mi colocadora, es de lo que carece mucho de equipo, es que su colocadora no bloquea mucho, y sin mal no me equivoca, a lo mejor esa ahí puede decirlo estadísticamente, pero Vilmar y Mujica debe ser una de las acomodadoras que se bloquea, eh, Nancy Melcafe es una de las mejores atacantes que hubo en esta liga, de al frente y de atrás, o sea que, creo que en esa parte estoy bien, le brindando también, eh, mucha defensa y pase con Deborah Seidhammer, junto con la otra, ¿verdad? con Ilein, con los que se enseña junta, eh, Pamela Cartagena ha demostrado que durante ya varios años se ha dedicado a entrar a servir, a defender, y la parte de la defensa la vi, y lo hace muy bien, para decirte, me quedé impresionado las veces que la vi este año jugar en toda baja, eh, es una jugadora que sabe su rol de entrar a servir y defender, ¿verdad? eh, y creo que aunque muchos a veces subestiman el poder de, ¿verdad? de las mujeres en el coaching, Seumara tiene un componente que siempre los equipos, desde desagrado, desde contra la jupe, ¿verdad? que jugamos en contra, le saca a lo mejor a sus jugadores, hace que sus jugadores entiendan sus roles, y luchen, y siempre se crezcan, o sea que ahí se nos van a tener que comer con pique. Ja, 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 muy bien, Carlos, confirmado? confirmado. Muy bien, pues para los que nos están sintonizando ahora, ya completamos los equipos, aquí en la pantalla pueden ver los equipos, ya cada panelista, este, dio la justificación, el porqué, Carlitos está evaluando, tirando números, sacando calculadora, rompiendo lápices, este, para ver cuál es el equipo ganador, eh, los puntos fueron los siguientes, por round, este, por round, este servidor tuvo cuatro puntos, y yo en segundo lugar con tres puntos, yo al principio me tenían de verdad, de nene, de bebé, con los primeros seis rounds, me trajeron esto, después hice un comeback en cuatro puntos, ¿qué es eso? Voy ahora, me trajeron esto, así que vamos ahora, esto es lo que hay, este, vamos a esperar ahora por, por Carlos Núñez, para que dé la decisión, de la contienda, voy a, el veredicto, el veredicto, el veredicto, para ver si me sirve, a ver si esto me sirve, salud, para que déjame jugar al barran, para que apretara una, a ver si por lo menos, piensa ahí, listo, esa gorra, es ahí que se cambia esa de Adidas, y Ander también, vamos, vamos allá, rapidito, tres, dos, uno, dale, tres, dos, uno, sin miedo, sin miedo, guau, primero, grandes, excelentes picks, que cogieron mis compañeros, y excelentes, gerentes generales, en su momento, cuando se salgan del coaching, así que, van a dedicarse, al gerente general, que, que lo hicieron muy bien, y como dijo Milton, si tiran un torneito, con estos seis equipos, no, no hay, no hay un amplio favorito aquí, más o menos uno, bueno, cada cual tiene su velazos, su, su, su votación final, así que, fue gran en chincha uno, dejándome llegar, más o menos, por, 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 cómo ha sido la costumbre de esta liga, de, 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 cómo se gana, por, por, por la tendencia de los equipos que han ganado en los últimos años, en la historia de este, en este, en esta liga, pues bien importante hacer punto, así que, eh, tener un juego regular, donde, donde pueda haber una variación ofensiva, por, por, por todos lados, pues, así que, que las oportunidades, que las oportunidades sean bastante reales, es importante, pues, tener un, un control, no tiene que ser algo, demasiado estable, o, porque si hay punto en las manos, pues, después que hayan dos personas que estabilicen el recibo, pues, pues, pues ya la jugadora reserva que venga del banco, puede venir a hacer ese trabajo, así que, los equipos, resumbraron con ese tipo de jugador, eh, y nada, es importante que, eh, en este que estoy evaluando, que sean doble cambios sólidos, esto, que sean doble cambios, que vengan a servir, que las jugadoras que vengan del banco, que para mí son bien importantes, entonces, jugadoras que vengan a resolver situaciones, eso, así que, pues, también me estoy dejando llevar, por eso también, en la, en la evaluación también, así que, si me dejo llevar por eso, eh, wow, encima, eh, en la tercera posición, eh, en la tercera, en la tercera, en la tercera posición, me voy con, con, con el grupo de Milton Crepe, un grupo, un grupo bien talentoso, sí, pues, pues, le voy un poquito de oportunidad, en, en los ataques centrales, esto, como tal, que no es que no sean jugadoras, esto, que no puedan atar, pero sí, esto, eh, pude crear un poquito de oportunidad, por esta área, un doble cambio sólido, con Carleoneida, con Selva, esto, y por las posiciones, lo puesto, pues, tiene puntos, y entre Jordan y, y Graciela, habían puntos ahí, así que hay puntos en las manos ahí, en el, en el número dos, eh, un equipo que tiene, tiene puntos en las manos, esto, tanto con los centrales, esto, con sus jugadoras de esquina, buen control de balón, uno de los equipos de control de balón, estabilidad en el, estabilidad en la colocación, estabilidad en la colocación, esto, buen doble cambio, doble cambio sólido, nada, un equipo, un equipo sólido, un equipo sólido, lo veo ahí, es el equipo de lo terro, tengo como segundo, campeón, y el equipo primero, entiendo yo, que es el equipo, que tiene cinco jugadoras, en ese juego regular, que atacan, eh, tiene un doble cambio, que va a venir a hacer punto también, eh, en ese doble cambio, una de las, de la, 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 la liga, eh, subaora, libero, una jugadora que ya se ha estabilizado en la liga, así que no es un boquete en la liga, una jugadora que los últimos, cuatro años, se ha estabilizado ya como una, la mejor en el libro, así que, tenerla en ese, en ese cuadro, pues, pues, estabiliza con lo que era la segunda, con lo que era la, la primera esquina, tiene un grupo de carácter, que me gustan esos equipos, son equipos que en el momento, la verdad, esto, el carácter en una liga como esta, que es exigente, y eso, pues, tiene jugadoras de carácter, tiene winner en ese, en ese equipo, tiene jugadoras winner, y, las jugadoras reservas, son jugadoras que pueden venir a producir, y, deben saber su rol en ese equipo, yo creo que aún, teniendo un equipo de carácter, tiene una persona que los puede llevar, eh, porque le gusta trabajar los números, y los puede llevar bien fácil, manejarlo, entiendo que el equipo de Wilberto, es el equipo que para mí, vaya, que suerte tienen ustedes, porque va a una ronda de consolidación, ok, así que, tienen un break más, porque yo no puedo ir a la final, ok, así que, miren lo que va a suceder ahora, voy a compartir mi pantalla, para explicar con lo que, a la gente que nos están viendo, este, a yo, que, a mi equipo, ser el ganador de esta contienda, que está aquí, este, yo no voy, como dije al principio, yo no voy a estar en la final, así que, ahora tenemos que irnos a una ronda de consolidación, en donde vamos a seguir la secuencia, en donde le toca Abdel, Milton, después, yo no voy, después ahí, Yello y Lourdes, en donde usted va a escoger una jugadora, de las que están disponibles, que no sean internacionales, que, que es la que usted necesita, para convencer a Carlos, de que su equipo es el mejor, porque, a pesar de que, Carlos dijo que Abdel es el segundo puesto, y Milton el tercero, puede ser que, ¿verdad?, en esta decisión, se pueda mover, un poco la, la vara, así que, vamos ahora rapidito, a que escojan, sus, sus jugadoras, que van a completar, a ese equipo, así que, este, Abdel, es tu turno, de escoger una jugadora, que es la que tú entiendes, que le falta, a tu equipo, para, y que, con eso, me hubieses ganado a mí. Ese es un buen punto, lo último, pero como mencioné ahorita, pues yo, yo tenía los apuntes, tenía los apuntes mal, eh, no, yo realmente, no sé cómo, cómo ha llegado aquí, yo entiendo, que le va a dar, un, un, cambio a mi grupo, un grupo de buen, de buen control, en el balón, eh, tengo muchos puntos, por el lado derecho, eh, pero necesito, otro, otro estilo de juego, y qué mejor, que otra que haya, eh, pertenecido, en sus mejores tiempos, todavía aporta, grandemente, pero, todos sabemos el tipo de, de, de carrera que proyectaba, en mi pick, en este momento, necesito fuerza, me voy, necesito también un poco de, de, como decimos nosotros puertorriqueños, de reguleo, en la malla, y de otro tipo de actitud, en el grupo, me voy con Naomi Santos Lamp. Naomi Santos, ¿en qué posición? Porque tiene dos marcadas. La tengo como, esquina. Ok, Naomi Santos, como esquina. Dímelo, Milton. Espérate, porque tú estás incómodo aquí, espérate. Este, 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 es la salvadora. La salvadora, pero si es que, ¿quién era jugadora? No he visto que, estoy mirando y no. ¿A quién tú cogiste este, Abdel? A Naomi. Yo cogí a Naomi. Pues yo, dame, decime, ¿cómo? Nueva escuela, que estaba en la, en la columna de Nueva escuela. Ok. Hay una ahí muy buena, Milton, para ayudar. Hay varias, hay varias todavía. Sí. A ver, ¿en cuál? ¿En la, en la, en la Nueva escuela? No sé, no puedo decir. Yo no, no conozco, yo me, acuerda que yo me fui hace seis años. Ah, no. A ver. Están sintonizando, estamos en un, ronda de consolidación, porque yo gané el evento, y pues yo no podía ganar. Así que ahora, de seguro tienes trabajo seguro, para el año que viene, caballo. Las redes son importantes, las redes son importantes. Fáil aquí. Así que estamos aquí, Abdel quedó en segundo lugar, y Milton tercero, y están tratando de, hacer un swap aquí. y ya mismo, yo, yo, esa idea, y Lourdes, van a tratar de hacer un comeback. Estoy mirando. Los demás vayan pensando, para que aceleremos el, ¿verdad? El proceso, el proceso, y ambos, todo el mundo, tenga la misma oportunidad de tiempo, que Milton está teniendo ahora. Hola, con una media de 3.4 bloqueos, por partido, que no se dice, con 35%. Ya envié mi equipo a Reyes, para que me lo estabilice. Y me lo estudie. Entonces, me voy a ir, me voy a ir con la, con la juventud, este, jugadora grande, yo, yo creo que todavía le falta, eh, ser un poco más terminal, pero, pero, yo estoy seguro que con, con más entrenamiento, ella va, 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 va a llegar a donde todo el mundo espera que ella llegue, así que me voy con, Canicha Jiménez. De la misma manera. Canicha Jiménez. Buen pic. Ok, este, es ahí. Bueno, como dijo Milton, Milton no sabía que le ha ido 6 años, estamos en las mismas por acá, llevamos 6 años fuera, guau. No pasa el tiempo. Este, creo que me falta un poquito más en la, en el opo, con el doble cambio, así que, no sé si la cogieron, porque no la apunté, pero, me voy con una zurdita, bastante explosiva, y ataca, ataca muy bien, y hace punto, que es lo importante, su nombre es Yamiles Kayantin, ¿la han cogido o no? No. No. Me voy con Yamiles Kayantin. Ok. Dímelo, Yeyo. Guau, aquí no, ya, ya aquí no queda mucho. Ahora sí, seguro que esto es difícil. Nada, la que queda por ahí de las medios, la voz de Bill Marrero. Yeyo, tú lo que tienes que decir, yo lo que voy a tirar es todos los balones a destino. Eso es lo que traté, eso es lo que traté, pero Carlos no vio esa visión. Hay que decirlo. Ok. Dímelo, Lourdes. Ahí, Lourdes. Lourdes. Lo que se fue como él, lo que se fue como él, lo que se fue como él. Estoy en mute. Ahora, Ah. que la posición que yo creo que a lo mejor, ¿verdad? No vi lumbre durante todo el proceso, pues me puedo escoger última, primera y última, y primera y última. Que sí, ¿verdad? En caso de que Bill Maris Mujica no pudiese colocar, ¿verdad? Le pasara algo, pues yo creo que puedo escoger otra colocadora ahí, Doris Torresol en sus tiempos era una de las mejores, que puede brindar esa chispa, porque era una guerrillera en la cancha, le exigía mucho a su equipo, y pues en caso de que necesitamos otra colocadora, pues tengo ahí a Doris. Muy bien. Ok, Carlito, ahora sí. Tenías en segundo lugar a Abdel, en tercer lugar a Milton, y no sé las posiciones de los demás, la pregunta para ti es, ¿pudo Milton hacer el swap con Abdel? ¿Abdel se mantuvo? ¿O alguien de entre Zahid, Yelly y Lourdes hicieron un mega comeback por encima de ellos dos? Vamos ya. ¡Vaya, rayos! ¡Wow! No, 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 esto, entiendo. ¿Ustedes tienen un knockout a Abdel? Sí, sí, entiendo que él ya tenía, como te había dicho, él tiene dos centrales que son sólidas ofensivamente, en Dali, tiene una de las esquinas más poderosas que ahora mismo es la Liga, esto, lo jugó un, lo hizo un año, en varios años atrás, así que, con la experiencia que está teniendo, pues, va a ser más sólida. Añade a Aubrey que puede ser en ese juego regular, a lo mejor una persona que no tenga que ver, que tenga que involucrarla mucho en la ofensiva, y que se dedique más a recibir y a defender, y va a meter la bola como quiera, así que, tú tienes una jugadora como esa que sea tu segunda esquina, esto, pues, tiene puntos en las manos, Nicole Fossett, en esta Liga hecha puntos, esto, lo hizo con, lo hizo con Tobaja, lo hizo con, lo hizo con Ponce, en aquella serie, así que lo hizo, esto, y le añade a la Noami, esto, que puede venir a servir, siempre crea situaciones de dos o tres servicios por, por cada vez que sirve, también ataca, así que una jugadora que no ataca en esta Liga, si la tiene suelta, no tiene que estar involucrada tanto en el recibo, si la tiene suelta, pues una jugadora que como el bloqueo que hay aquí mismo en la Liga, que no es tan estable, siempre mete bola de 15 y 6 puntos por juego, así que, entiendo que con toda esa cantidad de puntos que va a tener ese equipo, y las colocadoras que tiene, que las dos son, realmente bien estable, entiendo que Abdel debe ser el ganador en esta contienda. Pues muy bien, Abdel Otero, un aplauso ahí, Abdel, con el equipo, ganador, de, de esta contienda, del Volleyball Fantasy, trama femenina, parte 2, aplauso, aplauso a Abdel. ¡Dos pruebas! Yo no sé cómo fue esta virazón, pero, tengo una nómina alta, va a ser que empiece a buscar dinero, porque es una nómina alta. Ya viene el cheque, que te le ven. Pues mira, muchachos, muchas gracias por ser parte de este proceso, de verdad, la pasamos nuevamente espectacular, ustedes son parte ya de, Volleyball Fantasy, rama femenina, parte 2, y Abdel, tú pasas automáticamente para la gran final, el domingo 3 de mayo, contra Fernando Morales, hasta el momento. ¡Vamos, vamos! El próximo jueves, es la parte 3 de femenina, que se va a determinar, quién es el próximo, la próxima persona, que va a estar en esa final. Abdel, vas a estar compitiendo, por una gift card, Visa card, de 50 dólares, y productos preciosos, valorados en 200 dólares. ¡Con gusto! así que, nada, y los invito, a todos los que nos están viendo, gracias por participar, a todos los que entraron, salieron, se veía un montón de gente entrando y saliendo, muy bien, este, y les invito a mañana, miércoles 29 de abril, este, con la segunda parte de la rama masculina, en donde tenemos como panelistas, al señor Alan Obrador, tenemos al entrenador Yamil Torres, tenemos a la colocadora Michelle Nogueras, tenemos a Wichel, ahí sí que no pueden coger la Wichel mañana, y tenemos al señor Luis Aymar, el jurado es sorpresa, mañana se los digo, este, así que, este, nada, muchas gracias por su sintonía, y ustedes por participar, un abrazo bien grande, por el patrocinio, a esto que Bolimanía está trayendo, espero que lo hayan pasado espectacular, Wichel, saludos, que presión, bueno, pues nos vemos, adiós, saludos, bye, cuídense, cuídense, bye, gracias, gracias, muy bien, bien, bye.